¿Qué es lo que traje en la bibliografía? Y bueno, la idea es que se inscriban, aquellas personas que quieran una copia, se inscriban para poder retirarlo, para poder encargar las fotocopias aquí, ¿no? Y el próximo viernes las retiran a las copias hechas. Eso en primer lugar. Después voy a agregar mis textos, que tampoco en el envío este de bibliografía que se les hizo, digamos, no llegaron todos. Faltan dos textos míos y también otro texto más, que es un texto de Bouchard, que trabajó también, es un libro que se llama Vivir con la prisión, Vivir avec la prisión. Que también es interesante porque trabaja desde la perspectiva de la prisionización, ¿no? Ella, no como el texto que yo les mencionaba ayer de Megan Comfort, que hablaba de esto de la prisionización secundaria, sino como la prisionización primaria de las mujeres detenidas. Entonces, estarían faltando esos en total, o sea, cuatro libros más y cuatro textos, los que voy a agregar. Los textos los van a llegar por mail y los otros se inscriben para retirarlo. Bueno, en general, la gente que está hoy es gente que estuvo ayer, ¿no? Así que, perdón, los que no estuvieron, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Por qué digo esto? Porque la idea de la presentación de hoy, es decir, lo que me interesa trabajar hoy, tiene que ver con una especie como de contracara de uno de los aspectos que mencioné ayer. Es decir, esto que estuve hablando sobre la visita, el rancho, la construcción del respeto al interior de la cárcel, la necesidad de vivir tranquilo, el aporte material o el aporte económico, cómo eso tiene una traducción en las relaciones entre los detenidos y, por lo tanto, la necesidad de estar pensando todo el tiempo en la prisión como un espacio que está en relación con el afuera y no como se la pensó durante todo, durante gran parte, digamos, del siglo XX. Es decir, las investigaciones tranquilamente hasta la década del 80 pensaban en términos de comunidad carcelaria, ¿no? Este texto que yo les mencionaba ayer, de 1940, que inaugura una forma de pensar la cárcel, una forma autorreferencial, donde las investigaciones, investigaciones muy interesantes, muy lindas, muy, a ver, muy enriquecedoras, pero que piensan todo en términos de comunidad carcelaria, es decir, es un espacio cerrado que se explica a sí mismo. Es recién a partir de la década del 80 cuando las investigaciones comienzan a abrirse y a tratar de identificar, en algunos casos con mayor suerte, en otros con menos suerte, identificar cuáles rasgos de la fuera, digamos, se pueden ver adentro, en algunos casos de manera extremada, que es lo que yo propongo, digamos, y también, que es la segunda parte de mi tesis y lo que pretendo trabajar con ustedes la semana siguiente, que tiene que ver con la exportación, digo yo, de las lentes carcelarias. Es decir, algo que desde un autor muy interesante, un autor italiano, que es Dario Melossi, que tal vez varios lo pueden conocer a través de su gran libro, este del estado del control social, después de trabajar eso ha trabajado sobre los enraizamientos de la cultura penal, ¿no? Un poco en la línea de Garland. Entonces, de eso es de lo que me tomo, en gran medida, para poder pensar cuáles son los puntos que en el afuera permiten a las lógicas carcelarias, a las lógicas punitivas, enraizarse afuera y gobernar las relaciones entre las relaciones en la sociedad, que sería la sociedad dominante, ¿no? Por ahí, hoy voy a hablar en esos términos, eso implicaría, para los que manejan literatura de la criminología, implicaría un poco pensar la cárcel como subcultura, ¿sí? carcelaria, con la cual es una corriente que no estoy tan de acuerdo, pero me sirve ahora para poner, para establecer la relación entre lo que sucede adentro, digamos, pero siempre con esta precaución, o sea, no quiero tender a reforzar las imágenes estas muy fuertes de un adentro y un afuera diferenciados, porque para el contrario, toda la tesis tiene ese esfuerzo de tratar de poner de manifiesto las relaciones, ¿no? Y la dificultad cada vez más grande, por eso esto de los límites difusos del encierro, ¿no? La dificultad cada vez más grande para hablar en términos de esto pasa acá y esto pasa allá, ¿no? En lo que tiene puntualmente, la primer cuestión que me interesa trabajar tiene que ver con la traducción, yo les decía ayer, simbólica de la visita, digamos, cuál es la importancia, ya no material, digamos, es decir, no solamente como el contenido material de los bienes que la visita aporta, sino la traducción simbólica de esto. ¿Por qué? Porque esta provisión de bienes a los detenidos, de lo cual yo hablaba ayer, es una provisión de bienes que aparentemente responde a diversos órdenes de motivos, ¿no? Motivos que son los que nos ocupamos y de lo que me ocupo en parte de la tesis, digamos, que tiene que ver con motivos aparentes, ¿no? Motivos no aparentes, sino, perdón, evidentes. Cualquiera de los 10 se responde en el sentido común. ¿Para qué le traigo bienes al detenido? Básicamente para contribuir a dignificar de alguna manera sus condiciones de vida adentro. Como el Estado secuestra a estos sujetos, pero no puede aparentemente garantizarles un estado de vida por sobre los niveles elementales, digamos, entonces lo que hace la familia es suplir con ciertas cosas, digamos, suplir y alcanzar un piso mínimo de dignidad de forma tal que el detenido o ese miembro de la familia adentro no esté viviendo en condiciones tan dispares con cómo se vivía afuera. Cómo vivía afuera, perdón. Entonces, primer orden de motivos, motivos absolutamente evidentes. Después hay otros motivos a los cuales responde esta provisión de bienes. Motivos tal vez no tan evidentes para los familiares y que en parte también, los mencioné ayer, que tenían que ver con esto de esta necesidad, en algunos casos, y en algunos casos obligación de compartir los bienes que trae la familia. Esto, en algunos casos, como yo les comentaba ayer, es sabido por la familia, en otros casos es sabido por la familia, por la propia familia lo comparte, ¿no? Comparte a veces los mismos bienes que ellos traen con el resto de los integrantes del rancho durante la visita. En muchos otros casos, en cambio, la familia no sabe, digamos, cuál es el destino de los bienes que ellos traen semanalmente. Y, finalmente, hay un orden de motivos que, al menos lo que surgió en la etnografía en Santa Fe, son motivos directamente ignorados o que son ajenos, yo lo llamé como ajenos a la experiencia carcelaria de los familiares. ¿Por qué son ajenos? Porque directamente ellos desconocen esto que surgió directamente de las entrevistas a los detenidos. ¿Cuáles son esos motivos ajenos, digamos, a la experiencia carcelaria de los familiares? Tienen que ver con la dificultad para construir individualidad en la prisión. Y, entonces, acá de nuevo, lo que hago es correrme también de la literatura clásica y, en parte, un poquito, lo dije ayer, digamos, que insisten los procesos de individualización al interior de la cárcel, cuando, en realidad, lo que yo he encontrado, al menos, y también lo que encontraron varios investigadores en otros contextos, es la generación de pequeños grupos de socialización, ¿no? Las dificultades muy serias para la construcción de individualidades en la prisión y, por lo tanto, la necesidad de tener algo para poder formar parte de un colectivo, ¿sí? Formar parte de un colectivo que es este rancho que garantiza protección y garantiza asistencia, como les decía ayer, protección no solamente frente a las agresiones, que es lo primero que tendremos a pensar, sino también protección para pasar la cantidad de fines de semana sin visita, ¿no? Esto de frente al sentimiento, dicen, de soledad, o frente al sentimiento del paria que no tiene visita. Ahora, lo que pusieron de manifiesto estas entrevistas a los detenidos es cómo estos vínculos se traducen, los vínculos familiares o la posibilidad de afirmar la existencia de vínculos familiares, se traduce en un valor agregado para los detenidos que les permite a cada uno de ellos construir, al menos esto es lo que pude ir viendo, digamos, construir en torno a ellos un espacio de relativa autonomía. Es decir, si ustedes ven en el programa, yo a lo que me refiero es, en el encuentro anterior, esta posibilidad, digamos, cómo los bienes materiales incidían en la construcción de jerarquías al interior de la cárcel, ¿no? Jerarquías entre las cuales va circulando el poder. Ahora, lo que digo, por esto es la otra cara, digamos, cómo también el aporte, pero en este caso ya no es el aporte material, sino el aporte simbólico que significa la familia, se traduce en un valor agregado para los detenidos a través o en base al cual o sobre el cual construyen un espacio de relativa, digo, siempre muy relativa, autonomía, en este caso sí individual. Y a ver para qué es eso, o sea, y a ver qué roles cumple en la vida en detención la posibilidad de construir un espacio de autonomía, ¿se entiende? Es decir, todo el tiempo hay que tratar de estar pensando, por un lado, esto de formar parte de un colectivo pequeño que me da pertenencia, que me da identidad, es decir, yo formo parte de este rancho, en ese sentido no me afirmo como sujeto individual, sino como sujeto que pertenece a un grupo, pero al mismo tiempo, en otras ocasiones, en otras situaciones que tienen mucho que ver con el cumplimiento de la condena, reclamo una perspectiva individual, reclamo una perspectiva individual que se construye a partir de este valor agregado que aporta la familia. Entonces, valor agregado siempre en términos simbólicos en este caso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en el discurso de los detenidos aparecía todo el tiempo la referencia a la familia como un instrumento para auto-excluirse de acciones que podían ser inconvenientes o de acciones que podían comprometer, digamos, la tranquilidad o la vida tranquila al interior de la cárcel. Lo ejemplifico para que se entienda. Invocar la familia para hacer conducta, para conservar un puesto de trabajo, para conservar un lugar de alojamiento, más o menos favorable, pero también, por ejemplo, para limitar la proporción de los bienes que se comparten con el rancho. Es decir, había una tensión, se vive esa tensión, digamos, y se percibe en el discurso de los detenidos, esta tensión entre, por un lado, soy respetado a partir de la imagen familiar, pero también esto es un elemento que yo invoco como detenido para poder sustraerme, auto-excluirme, por ejemplo, de un enfrentamiento que puede comprometer mi conducta diciendo, no, yo no puedo, o de un tráfico, no puedo comprometer mi estancia acá adentro, ¿por qué? Porque tengo una familia. Es decir, esto aparecía muy, tengo una familia, tengo hijos, vienen el fin de semana, me ven, y esto aparecía muy presente en el discurso de los detenidos, esta, esta diferencia, esta como segunda diferenciación. Aquellos que no tienen familia pueden, no importa, vale todo, digamos, pueden manejarse, pero directamente no me piden a mí, digamos, porque mi pregunta estaba orientada a cómo haces para conservar la conducta y excluirte de estas acciones y al mismo tiempo ser una persona respetada dentro del pabellón, al mismo tiempo no comprometer el capital simbólico o el prestigio construido a lo largo de muchos años de detención. ¿Cómo puedo hacer eso? A través de la familia. Y la familia tal vez me otorga más respeto al interior, o sea, mi posición en la familia, una familia que, después vamos a ver cómo se ve eso, digamos, la familia me otorga un prestigio, o sea, me permite no restar prestigio, ¿sí? Aquel que no tiene familiares, o que no puede presentar esa excusa, digamos, es considerado un débil, un frágil, una persona con la cual no se puede contar, por ejemplo, para cualquier tipo de riña al interior del pabellón. En cambio, aquellos que tienen familiares, pero familiares, no cualquier tipo de familia también, digamos, sino una familia que de alguna forma se pueda observar, se pueda hacer presente. Por eso, y ahí comienzan toda una serie de discusiones respecto a cómo se mide la presencia familiar. Hay muchas investigaciones, las que han trabajado sobre con familiares detenidos, que ponen mucho el acento en la visita frecuente como un dato de familiar presente, ¿no? También es la forma en que lo mide el personal tratamental al interior de la cárcel. A mí me pareció en este caso interesante recuperar una herramienta de Durkheim, digamos, también de la sociología clásica, en este caso no de la sociología del encarcelamiento, sino de la sociología en sentido amplio, de este padre fundador que habla del observable empírico, ¿no? El observable empírico cómo hacer para poder entender, dice Durkheim, cómo hago para ver la solidaridad en las sociedades, ¿no? Es un elemento que no se ve. Bueno, tomo un determinado dato y este es el observable empírico, una abstracción. Bueno, de la misma forma me parece que se puede hacer con las visitas, ¿sí? Para no caer en la cuantificación, ¿eh? Es decir, una especie como de herramienta para no estar cuantificando y decir, a ver, si esta visita es, tiene, si esta persona, perdón, tiene 20, 30 o 50 visitas al año ubicarlo en una categoría o ubicarlo en otra cuando en realidad hay, como ellos mismos señalan, no es tanto la cantidad de las visitas como la intensidad, el aporte, la presencia. Y otra de las cuestiones que, bueno, lo comento nomás, que se puso muy bien manifiesto en mi tesis y que la verdad es que no fue algo que yo pensaba antes, hay comunicación epistolar muy fuerte, digamos, no es algo que yo pensaba que estaba completamente superado y que pertenecía a otro, absolutamente ni siquiera lo había incorporado como una pregunta porque me parecía producto del siglo XIX, digamos, y en realidad no. Igualmente con formas de comunicación epistolar muy especiales que tiene que ver con utilizar el momento de la visita, realmente el ingenio popular es notable en el sentido de no cartas que mando por correo sino cartas que escribo, sobre todo es una práctica pero muy frecuente entre las parejas, cartas que escribo mientras el detenido está con los hijos o mientras el detenido está con otras personas, las mujeres escriben cartas donde relatan qué es lo que sucedió durante la semana, digamos. Entonces, digo, ¿por qué señalo esto? Incluso en muchos casos cartas, digo, porque no son, cuando digo comunicación epistolar no me estoy refiriendo a por vía correo, sino cartas que se escriben incluso durante la semana y se dejan en la visita en algunas situaciones y de hecho me contaban como 5, 6, 7 cartas de cada pelea con los hijos digamos, era un motivo de una carta. Entonces, llegaba como el correo a leer. Digo, ¿señalo esto por qué? Porque si uno toma la perspectiva europea de cuantificar las, es decir, no cuantificar sino magnificar la presencia familiar a partir de la frecuencia de las visitas se pierde todo esto digamos, que es sumamente rico es decir, es como que la comunicación por escrito por ejemplo no existiría. En muchos casos familias sobre todo del interior que viajan a las flores hacen esto pueden venir una vez por mes entonces digo, la cuantificación yo tendría que haberlas ubicado siguiendo por ejemplo el criterio de Caroline Turó que es una de las investigadoras que yo les comenté ayer tendría que haberlo ubicado dentro de familiares con una frecuencia media o baja digamos porque podían venir con suerte una vez por mes hasta la ciudad de Santa Fe por eso señalo la existencia de estos otros elementos y por eso me pareció que la visita se podía considerar como una especie de observable empírico de la intensidad o de la de la intensidad del vínculo familiar entonces volviendo a retomando el hilo de lo que me interesaba plantear o digamos esto yo les comentaba que este vínculo familiar se traduce en una posibilidad de construir un espacio de autonomía simbólicamente construir un espacio de autonomía que ahí sí ya no es un espacio de autonomía del rancho sino un espacio de autonomía individual ¿para qué? para excluirme auto excluirme de manera legítima sin comprometer el prestigio o sin comprometer la consideración o la estima social que puedo tener entre los familiares entre los detenidos perdón sin comprometerlo lo que hago es auto excluirme de acciones que pueden ser más o menos inconvenientes o que pueden comprometer mi conducta el puesto de trabajo que conseguí o bien el lugar de alojamiento que conseguí que vamos a ver después más adelante qué tiene esto pero además esa es la mirada entre los detenidos ahora hay otra mirada que es muy importante en la cárcel digamos y que en general suele ser muy subestimada en las investigaciones que es la mirada del personal tratamental o bien de lo que aquí llamamos el EARS digamos y es una mirada que es subestimada por las investigaciones pero sin embargo sobreestimada por los detenidos es decir sobreestimada por los detenidos y también estuvo muy presente en la sociología del encarcelamiento clásica que comenzó a sugerir el encarcelamiento como un espacio de teatralización o un espacio de ficcionalización donde todos pero no de teatralización solamente del detenido sino de teatralización colectiva entre el personal y los detenidos es decir actuar situaciones que puedan ser positivas instrumentalizar la propia vida digamos para demostrar resocialización o para demostrar que me estoy recuperando ¿no? ahora una vez que eso prácticamente se transforma en una verdad indiscutida también los agentes del tratamiento participan de esta ficcionalización sabiendo que en gran medida muchas de las acciones no son espontáneas sino que son acciones que están forzadas por la necesidad de demostrar algo ¿no? entonces digo la mirada por un lado no solamente de los detenidos que es una una posibilidad sino también la mirada del personal tratamental ¿cuál es esta mirada que el personal tratamental le otorga a la familia? es una mirada muy vinculada con aquella que yo señalaba ayer al comienzo digamos como perspectiva superada ¿no? esta perspectiva etiológica ¿por qué? porque una parte que no comenté y que forma es uno de los últimos capítulos de mi tesis tiene que ver con el estudio de los legajos de los detenidos que a ver está por un lado lo que los lo que lo que estos agentes del tratamiento dicen y también lo que escriben ¿no? y en esa escritura y en ese discurso está todo el tiempo la referencia a la familia es una referencia claramente la familia presente es una referencia claramente positiva es decir esta persona este detenido que proviene de que logró formar una familia antes de estar detenido es alguien que atravesó un proceso de socialización más o menos aceptable es decir tener familia proyecta una imagen en primer lugar una imagen de persona confiable pero aparte de una imagen de persona confiable también alguien que si entra con una familia ya constituida una familia propia no familia de origen sino familia constituida digamos más o menos presente es un sujeto que tuvo un proceso de socialización aceptable y si esa familia se mantiene y esto es lo más importante este sujeto es una persona resocializable o bien recuperable es decir es alguien que tiene a donde volver y esa interpretación del discurso sí también se apoya claramente en lo que dicen los propios detenidos aquel que tenga familia tiene algo por lo que esforzarse conservar el trabajo no meterse en un problema hacer conducta es decir hay un punto al cual llegar sí la familia puede ser vista por estos agentes al mismo tiempo como una causa original del desvío y al mismo tiempo como agente de ressocialización sí totalmente de hecho la familia el encarcelamiento suele ser como esto lo planteó ya Stanlicoen digamos el encarcelamiento es la puerta de entrada de todo el personal sí digamos por llamarlo de alguna forma entre la entrada de la cárcel a la familia una familia que hubiera permanecido absolutamente oculta o bien desconocida es el encarcelamiento de uno de sus miembros y esto es lo que yo trabajo creo que lo trabajaremos con ustedes la próxima semana si da el tiempo digamos es esto de la puerta que la condena abre en la familia para tratar de identificar a través de las entrevistas con los padres la entrevista con la esposa para que para la obtención de sobre todo de las libertades entrevistas que son requeridas por el proceso judicial no son entrevistas espontáneas digamos sino que el proceso judicial el proceso de ejecución requiere de estas entrevistas para otorgar por ejemplo la libertad condicional la libertad asistida la libertad anticipada cualquiera de estas liberaciones pero también por ejemplo para las salidas las salidas transitorias o bien las salidas laborales entonces hay toda una serie de contactos que se establecen y que se traducen en informes informes que después los jueces para los jueces no son vinculantes pero lo son digamos que en realidad esa es la gran tensión entre el juez de ejecución y el personal tratamental digamos el personal tratamental que se siente libre de hacer un informe en función de lo que observa ¿por qué? porque la ley dice que no son informes vinculantes pero los jueces terminan echándole la culpa de la decisión positiva o de la decisión negativa al informe que presentó el que era un organismo técnico y ahora un equipo de acompañamiento ¿se entiende? pero en el discurso si hay mucha hay mucha a ver esto es es una a ver requiere de una observación muy atenta digamos yo lo que hice fue observar los legajos leerlos con mucha atención y en este relevamiento hizo un relevamiento de 150 legajos de detenidos en ese relevamiento hay referencias permanentes a los déficits en la socialización en los procesos de socialización familiar que podrían sugerir podrían explicar el hecho de que esta persona está ahora detenida ¿no? después en la parte del diagnóstico cuando la familia ya no la familia de origen sino la familia que constituye esta persona está presente viene lo acompaña ahí hay una referencia a la familia como un elemento que puede contribuir a la recuperación ¿sí? es decir igualmente mostrarle a un juez que hay una familia es casi garantizar una libertad ¿sí? hay muchas familias que se constituyen durante el proceso de viento muchas familias que se constituyen también durante el proceso pero eso no eso es otra cuestión que incluso es bueno ahí entran en juego todos valores o perspectivas morales digamos yo encontré muchas referencias a las familias que se o sea familias que se forman y se disuelven digamos en realidad parejas que se forman y se disuelven o hijos que nacen chicas que quedan embarazadas todas referencias muy críticas ¿sí? tanto en el personal que le parece que hay una suerte como de denigración del sistema penitenciario que permite eso porque esto no siempre fue así digamos y no es así en todos los países por una primera cuestión y la segunda cuestión también una perspectiva muy crítica en los propios familiares es decir lo que lo que pienso contarles más adelante es justamente la visión que los varones de las familias tienen respecto de la promiscuidad que observan es decir la la condena es una condena moral de familiares y del personal muy fuerte respecto de sobre todo esta posibilidad de que como me dijeron muchas veces una persona ingrese primero como novia después como hermana después como sobrina etc y que tiene que ver con reformas legislativas entonces digo hago este paréntesis acá porque es importante digamos para que ustedes lo sepan digamos a ver la cárcel como un lugar aparentemente inamovible ¿no? completamente sujeto a una inercia total donde no pasa nada pero sin embargo hay una serie de modificaciones legislativas a través de decretos que fueron los que habilitaron habilitaron esta promiscuidad ¿no? por eso también al interior no sé si hay gente que trabaje aquí digamos dentro de los EAR pero también al interior de los EAR hubo una disputa en que no sé si sigue existiendo digamos entre aquellos que estaban de acuerdo con ciertas modificaciones legislativas y aquellos que no ¿a qué me refiero? a la posibilidad que habilita la prisión argentina digamos de ingresar a la cárcel tal vez tendría que haber dicho ya ayer de ingresar de la cárcel afirmando ser familiar sin tener que demostrar documentalmente el vínculo ¿sí? algo que no sucede en otros lugares ¿no? en otros contextos donde hay que acreditar el vínculo esto no siempre fue así digamos sino que esto comienza a ser así a partir del año 2003 con un decreto del director del servicio penitenciario de ese momento digamos donde tomando el reclamo de los detenidos y el reclamo de los familiares y además la completa variabilidad la permanente no completa perdón variabilidad de los vínculos familiares que están cambiando todo el tiempo dice a ver no podemos tener gente encerrada y exigirles acreditar los vínculos y los cambios de vínculos ¿sí? separaciones cuando aparte provenientes de sectores populares no hay documentación que pueda acreditar el vínculo eso se traducía directamente en bloquear el acceso si exijo documentos bloqueo el acceso eso dividió por lo que yo pude lo que pude registrar en el personal digamos dividió las aguas entre aquellos que dijeron bueno esto es un avance efectivamente la gente va a poder estar más acompañada más sostenida por sus familiares y aquellos que por el contrario dicen si en un momento fue positivo hoy en cambio mira el paisaje que es el paisaje del que me ocupo en el artículo que yo puse en la bibliografía que es el paisaje de las carpas las carpas como un elemento de no como un elemento sino como una presencia en el paisaje de los días de visita que le molesta a cierta parte a cierta percepción digamos o a cierta sí cierta percepción muy vinculada a las estructuras morales tanto del personal como de los familiares a mí me llamó la atención eso encontrar en muchos varones muchas condenas varones no mujeres familiares sino muchos varones familiares que condenaban y por eso no iban condenaban esta práctica de las carpas como una habilitación de la promiscuidad pero digo señalo esto porque esto también marca una diferencia fuerte con las investigaciones que uno puede encontrar en otros contextos y por eso la importancia también de que haya más investigaciones por ejemplo en Latinoamérica donde en general la tendencia de las prisiones si uno piensa en Brasil que es lo que puedo conocer Brasil Bolivia Argentina digamos no hay que acreditar el vínculo documentalmente para poder entrar en cambio si uno piensa en Europa no toda Europa Europa central si hay que acreditar el vínculo se entiende entonces claramente hablamos cuando hablamos de visita familiar cuando Calorín habla de visita familiar se está refiriendo a algo bastante distinto de lo que nos podemos referir nosotros en gran medida eso que vos acabas de decir por ejemplo escrito en los informes recibe la visita de Analia Castro que primero ingresó como hermana actualmente ingresa como novia eso se traduce directamente para el personal judicial que lee eso directamente no es una familia eso no es una familia que me ¿por qué? porque lo que pesa ahí no es ahí no hay un valor simbólico de familia sino que lo que pesa es la condena moral que comparten todos los agentes del sistema y que mi sorpresa fue encontrarla también como condena en algunos familiares que les parece como una apertura a la promiscuidad pero bueno entonces lo que quería rescatar era esto de cómo el valor agregado de la familia circula al interior de los detenidos para poder auto excluirse de ciertas acciones complicadas pero también hay otra mirada que los detenidos tienen que tomar en cuenta digamos que es la mirada sobre todo también es la mirada de los agentes penitenciarios está muy presente en los agentes penitenciarios la diferencia entre aquellos que tienen una familia y aquellos que no digamos pero sobre todo una apreciación que puede traducirse en beneficios penitenciarios entre comillas digamos y que es la mirada de los de los equipos de acompañamiento ¿por qué? porque bueno como le señalaba al compañero antes en la construcción de la historia de quien no está detenido aquellos problemas sobre todo problemas de socialización hay mucha referencia a la adolescencia la dificultad de los padres para marcar los límites en la adolescencia muchas referencias a eso en los en los legajos de los detenidos ahí estamos como explicando el delito explicando por qué este sujeto está hoy aquí digamos ¿no? igual lo que plantea Coden que me parece súper súper pertinente que tiene que ver con esto de construyo una mirada hacia el pasado sabiendo ya cómo va a ser el desenlace es decir a partir de una persona que está detenida busco la explicación de la detención no busco la explicación de otros caminos alternativos que podrían haberse dado ¿no? entonces es como una especie de historia vinculada dice Cohen una historia vinculada por un desenlace conocido una pregunta eso que vos decís de los equipos de acompañamiento que hacen todos estos informes ¿no te parece o no sé si lo pudiste observar en los informes si hay digamos una contradicción pero en la mirada que ellos tienen si pueden ser realmente objetivos los equipos de acompañamiento porque también tienen esto de que ellos son servicios penitenciarios penitenciarios también entonces como si eso no se traduce en el informe digamos la visión que pueden llevar a tener de ese detenido si se traduce también si hay una mezcla de lo que ellos piensan como profesional y de lo que se les traduce como personal penitenciario es que lo que pasa es que de las dos lógicas que de alguna manera a veces chocan si lo que pasa es que a ver cuando se modifica cuando en la provincia de Santa Fe esto para la gente que no es de acá digamos cuando se escribe todo este protocolo digamos de funcionamiento protocolo de trabajo para los miembros del equipo de acompañamiento para la reintegración social lo que se intenta justamente es tratar de correr a estos profesionales de su de la órbita más estrictamente del servicio penitenciario para que puedan desempeñar tareas que desempeñarían con cualquier otra persona cualquier otro ciudadano independientemente de que esté detenido entonces se ponía el acento en colaborar desde el trabajo social desde la terapia ocupacional y desde la psicología con uno de los principios que era la reducción de los daños es decir este protocolo digamos lo que decía este documento no sé si la gente de Santa Fe lo tiene presente digamos este documento lo que decía era la cárcel produce daños no discutimos eso ¿sí? entonces estamos gestionando un espacio que produce daños ¿qué podemos hacer con este espacio que produce daños? tratar de reducir al principio es tratar de reducir los daños entonces la idea era a partir del año 2008 que fue cuando se implementa este documento la idea era tratar de que este personal identifique necesidades en los familiares es decir que abandone una tarea que fue clásica y constitutiva que era la tarea del diagnóstico lo que yo noté digamos es una fuerte impronta porque evidentemente a ver ese protocolo se tradujo en encuentros de formación es decir fue un año muy convulsionado para todo el servicio penitenciario lo que fue en el 2008 y el 2009 en la provincia de Santa Fe entonces los informes que uno encuentra en esa fecha son informes en esos años digamos son informes que están muy permeados por esta nueva política después lo que encontré digamos es que de nuevo un amesetamiento donde volvemos al diagnóstico pero a ver que es lo que dice el personal con el cual yo trabajé mucho digamos por el hecho de que iba todos los días a la cárcel forzados por la estructura judicial que es donde no pudo incidir en absoluto este protocolo porque dicen si es muy bien muy interesante yo gestiono trabajos los acompañan la reintegración pero a mí me pide el juez me pide informes me pide informes sobre el carácter informes sobre el pronóstico digamos sobre la posibilidad de reincidencia etcétera etcétera y yo considero pero igualmente tampoco entre en el análisis simplemente es una hipótesis explicativa y que podrían suscribir tal vez muchos de ellos que tiene que ver con esto de tuvimos como una euforia de cambiar y de ser o sea corremos del lugar penitenciario para ser efectivamente profesionales que tratamos de colaborar con la reducción de los daños y después de esa euforia una meseta muy impulsada por el poder judicial que exige que estos sujetos se coloquen como agentes penitenciarios y reelaboren informes informes sobre la sobre la historia de este sujeto procesos de socialización aceptables más o menos y sobre pronósticos de recuperación o de reinserción ¿se entiende? no yo no en ese sentido a ver la contradicción sigue los propios profesionales viven la tensión digamos de decir soy psicólogo pero ingreso al servicio penitenciario tengo que someterme a ciertas reglas que tal vez no las aplicaría en la clínica afuera no esa es la primera tensión de básico en la cual yo jamás me ocupé digamos pero sí creo que colectivamente lo que puede observarse es eso digamos estudios muy interesantes entre los 2008 y 2009 y luego de nuevo una como una andanada de informes sobre esas personas detenidas y uno hace como una especie de cronología digo de los que de hecho yo trabajé con legajos porque en general las personas tenían 5 o 6 años de detención entonces trabajé con legajos entre el 2007 y el 2012 2007-2013 por ejemplo era ese periodo el que abarcaba salvo detenidos que hacía mucho tiempo que estaban presos que eran los menos ahora una vez que les marco digamos esta traducción simbólica de los vínculos familiares al interior de la cárcel lo que me interesa es corrernos de la propia cárcel hacer este ejercicio que todo el tiempo reivindico y darnos cuenta que en realidad la familia digamos no es no tiene este valor organizador adentro de la cárcel sino que es un principio organizador en el afuera es decir me pareció para esto para esta caracterización muy útil lo que menciona todo el desarrollo que hace Burdier sobre todo en la dominación masculina pero también en el Burdier de la reproducción donde hace referencia al principio de la familia como norma institución digamos o bien en otras partes como categoría estructurante y categoría estructurada porque me sirve esto primero que nada para deconstruir esto de los límites y para poner de manifiesto como en realidad esto que yo les decía voy a usar tal vez la denominación de subcultura porque me sirve para hablar de subcultura y sociedad dominante en realidad al interior de la cárcel los principios reguladores y ordenadores no son principios extraordinarios que surgen de la nada misma sino que son los principios de la sociedad dominante son esos principios de la sociedad dominante o sociedad de la fuera como lo querramos llamar los que me permiten construir adentro un plus un valor agregado es decir yo puedo demostrar puedo demostrar al personal tratamental pero también entre los detenidos puedo construir este espacio de autonomía no a partir de un valor que circula al interior de la prisión sino de un valor que circula afuera que es el valor de la familia y para esto me pareció sumamente útil lo que dice Bourdieu dice la familia es un privilegio instituido en norma universal un privilegio de hecho que se transforma en un privilegio simbólico y dice Bourdieu me parece con una claridad notable cuál es ese privilegio simbólico el de ajustarse a la norma es decir ser ser como se debe ser dice Bourdieu es decir gozar del beneficio de la normalidad los sujetos que tienen familia son gente normal digamos en palabras llanas digamos que son las que usa Bourdieu no las uso yo digamos es el sujeto que goza del beneficio de la normalidad están aquellos que no pudieron no supieron cómo hacer para conformar la familia o si la conformaron no consiguieron que esta familia esté hoy acompañándolos y de alguna forma poder mostrarla ¿no es cierto? y están aquellos otros que son normales ¿sí? y poder decir que soy normal dentro de un espacio en el cual se encierra aquel que en principio tuvo defectos de algún tipo digamos que se desvió digo estamos dentro de la sociología de la desviación y estos son sujetos en los cuales el control social teóricamente no operó como debía operar y en algún momento de acuerdo al discurso OPSI no pudieron diferenciar entre lo que estaba bien y lo que estaba mal como aprendieron muchas madres porque no pudieron ellas establecer los límites entre lo bueno y lo malo correctamente en el proceso de socialización ¿sí? entonces gozar de este beneficio de la normalidad es lo que comienza a separar las aguas al interior de la cárcel ¿sí? entonces lo que me lo que me interesó lo que me interesa digamos poner el acento es por un lado porque deconstruye deconstruye estereotipos ¿sí? deconstruye morbo también en el sentido de pensar la cárcel como un espacio autorregulado donde hay normas extrañas de gente extraña en realidad hay normas que son las normas que nos rigen a nosotros digamos ¿por qué? porque esta es una categoría dice Bourdieu de la sociedad es un privilegio un privilegio muy generalizado porque en general la mayor parte de la gente tiene familia pero un privilegio de hecho dice Bourdieu que se traduce en un privilegio simbólico que es esto es ser de acuerdo a la norma soy normal puedo mostrar esta característica de normalidad digamos por eso también pensar en términos de categoría social recuperando esto que dice Bourdieu a ver es una categoría social la familia que nos fue inculcada en un proceso de socialización en un universo organizado en familias ¿sí? eso ¿qué hace? según Bourdieu se transforma la noción de familia por eso categoría estructurante y estructurada o categoría estructurada y estructurante se transforma en un dato más de nuestro hábitus en un dato de nuestro hábitus pero además en algo que aparece completamente naturalizado si nos lo inculcan sin que nos demos cuenta directamente en un proceso de socialización pero cuando el universo en el cual vivimos está organizado en esas células familiares claramente esto forma parte de nuestro hábitus no se estructura es una categoría ya estructurada que además no se estructura ¿no? entonces ahora este principio organizador de la vida en el afuera resulta por lo menos desde mi punto de vista y analizando las entrevistas a los detenidos de nuevo pongo el acento en las entrevistas a los detenidos resulta desde mi punto de vista radicalizado al interior de la cárcel ¿sí? ahora los detenidos sin familia a mí me parecía muy fuerte el parangón que se podía establecer entre la investigación de Bourdieu en la cual pone de manifiesto como estas mujeres las mujeres solas dice Bourdieu aquellas que no podían no gozaban de este beneficio de la normalidad eran percibidas por las personas que él había entrevistado como seres incompletos o sea personas incompletas inacabadas en una expresión francesa que a mí no me sale digamos pero que tiene que ver con ser rengo ¿sí? las mujeres solas son como gente a la cual le falta algo gente inacabada esa es la percepción al interior de la cárcel de aquellos sujetos que no pueden mostrar una familia ¿sí? por eso me parece que este principio y insisto tal vez de manera un poco obsesiva digamos insisto en que un principio tan elemental que forma parte de nuestro hábitus y que ya ingresa dentro de toda la estructura burdesiana en estas categorías estructurantes y estructuradas digamos es decir que prácticamente no lo percibimos resulta incorporado en el funcionamiento pero además radicalizado ¿por qué digo radicalizado? porque en cuanto uno pregunta sobre las familias lo primero que la primera respuesta digamos que tiene que ver con esto de los que yo les decía ayer digamos no tener visitas es no tener nada también aparece la referencia inmediatamente a la familia ¿no? la referencia a la familia como un a ver si vos me decían a mí si vos querés hablar de familia o si querés hablar de visitas Vanina bueno está la gente en la que se puede confiar y la gente en la que no digamos y esa diferenciación entre personas confiables y personas no confiables coincide con la diferenciación entre aquellos que tienen familia y aquellos que no pero a su vez digo que está extremado al interior de la cárcel porque ni siquiera es como proponía Bourdieu la diferenciación entre tener familia o no sino tener familia y no pero a su vez esto se subdivide en una gran cantidad de otras muchas categorías en función de tiene familia pero qué tipo de vínculo puede demostrar es un vínculo frecuente o no es un vínculo frecuente en el caso de ser un vínculo frecuente bien pero ¿quiénes vienen a visitarlo? ¿viene todo? o viene solamente por ejemplo la madre ¿sí? ¿por qué? porque la madre no agrega un valor porque está tan naturalizado después esa es otra cuestión digamos está tan naturalizado que es la madre la que sostiene el vínculo que no hay que hacer ningún esfuerzo no hay que ser una buena persona para que la madre venga ¿sí? en cambio sí con los hijos en cambio sí con la esposa mucho más aún con la familia de origen hermanos y hermanas por ejemplo que son visitas muy infrecuentes al interior de la cárcel entonces todo esto establece una categorización una subdivisión en la estima ¿no? en cómo y juega un rol muy fuerte al momento de construir el lugar por eso digo hay que hacer como esfuerzos de comprensión obviamente uno analíticamente ¿qué hace? hace establece diferenciaciones y en un capítulo o ayer hablaba de la construcción del prestigio a partir del aporte o del respeto a partir del aporte económico y hoy parece que estoy hablando de otra cosa pero en realidad la construcción de las jerarquías la posibilidad de hacerse respetar tiene que ver no solamente con los bienes materiales de los cuales hablaba ayer y que tiene que ver también con eso sino también con esto de poder mostrar una familia que también si uno adopta otra perspectiva que una de las primeras perspectivas de estudio que yo había adoptado que es la de Mary Douglas para hablar de esto de pureza y peligro por ejemplo en el texto este de pureza y peligro después yo me fui me aparté de esa consideración pero que tenía que ver con el aporte de incontaminación ¿se acuerdan que ayer lo mencionaba a Jean Tren sobre esto? el aporte de incontaminación de la familia que puede que ayuda a construir una imagen de persona confiable de persona respetable pero lo que quiero lo que quería poner el acento digamos es a ver es esa categoría que nos estructura aquí afuera a la sociedad dominante que sea una categoría de la sociedad dominante es fundamental es decir no fue una categoría premiada en el universo penitenciario sino que fue premiada afuera y la tomo adentro pero la tomo adentro y la radicalizo porque las diferenciaciones que los detenidos tienen entre sí en base a eso no existen en el afuera ¿qué es lo que sugeridamente rompe la cárcel al margen de la obviedad de la dificultad de la libertad obviamente ¿qué hace que esa cosa obvia de la familia afuera tenga la obligación de ser demostrada adentro ¿entendés mi pregunta ¿qué es eso que efectivamente tiene que que evidentemente yo no llegué a la cárcel estaba dentro de la cárcel que todo eso que para afuera es normal resultar que también no solo sea en la cárcel pero también se da por ejemplo en el tema de las hemopolíticas sociales a nivel que no tenemos que dar cierto vínculo para que se dé a cierto beneficio o derecho etcétera en términos de la política social que es lo que se pide que constantemente se rompen ¿cierto? lugares para que sea necesaria la libertad no, no, no está buenísimo el aporte sí me hiciste acordar con esto de Castel Robert Castel el que se ocupa mucho de esto de la necesidad de demostrar la carencia para poder acceder a pisos mínimos digamos y por lo tanto ser un beneficiario de planes asistenciales pero a mí lo que me parece es que lo que pone en jaque digamos es o por lo menos yo lo intenté relacionar por el lado de la construcción de autonomía digamos es decir lo que aparece como lo más directamente vinculado lo que aparecía todo el tiempo en el discurso era esto de yo me puedo puedo quedarme solo tallando toda la tarde porque la gente sabe que yo eso lo hago para venderlo afuera y de esa forma ayudarla a mi mujer entonces es como a ver me retiro un poco de esta comunidad forzosa porque eso es lo me parece que lo fuerte digamos de la prisión digamos tiene que ver con que con objetivos de individualización en realidad lo que impone es una comunidad forzosa mucho más en la prisión de mujeres y hay algo que está muy presente en toda la literatura sobre el encarcelamiento femenino que tampoco es mucho digamos pero es esta esta referencia digamos a la comunidad forzosa la que obliga a las mujeres pero también en el caso de me parece a mí que es este reclamo de un espacio solo que no lo puedo tener digamos no lo puedo tener y tampoco me conviene tenerlo porque los detenidos lo que dicen todo el tiempo es si vos querés estar tranquilo tenés que relacionarte también ahí hay una instrumentalización de un dato completamente natural mientras que afuera nos relacionamos aparentemente por osmosis adentro hay que relacionarse si querés estar tranquilo y poder desplazarte tranquilamente por la cárcel tenés que compartir si no es una lección no podés quedarte solo encerrado todo el día en la celda si te vas a quedar todo el día encerrado tallando en la celda tiene que haber un argumento legitimante de eso es decir no puedo quedarme encerrado en mi casa una acción que tal vez la podemos mantener tranquilamente digamos afuera sin que eso construya un estereotipo negativo en cambio al interior de la cárcel si se traduce entonces creo tratando de responder a tu pregunta me parece muy interesante digamos que es lo que rompe rompe primero con las posibilidades de decisión de cuando quiero estar solo cuando quiero estar acompañado tengo que estar todo el tiempo acompañado y todo el tiempo tengo que estar mostrando algo todas mis acciones las acciones de recluirme quedar moverme participar no participar son acciones valoradas o las valora la gente de tratamiento o las valora el agente penitenciario que después participa del consejo correccional para decidir cuál es mi calificación de conducta entonces también formar parte de un teatro de acciones donde todos sabemos que se teatraliza digamos yo coordinadora de un aula sé que también contribuye a la instalación de ciertas lógicas digamos cuando todos sabemos que entramos a un espacio que parece que es un teatro donde hay un guión ¿no? y un guión perfecto porque todos lo vamos desempeñando sin que nadie no tengamos como un director de orquesta ¿no? entonces a ver tal vez son con varios elementos que habría que considerar para tratar de responder digamos esto de la teatralización la auto-instrumentalización digamos para formar parte de una ficción compartida y que no solamente somete a los detenidos sino que somete a todos los que participan de ese espacio porque es un espacio forzado ¿no? donde se impone esta comunidad forzada por un lado y por otro lado la dificultad clara en esa comunidad forzada de poder es tener un espacio de autonomía lo que aparecía en el lenguaje en el discurso de los familiares era esto como una especie como de alivio cuando podían decir no, no, no yo me corto solo ¿sí? me corto solo ¿y cómo haces? porque mi pregunta era ¿cómo haces para que te sigan respetando? y bueno, así ellos saben que yo no me puedo meter en esto no puedo seguir haciendo cualquiera si tengo mis hijos no puedo meterme acá si trabajo conseguí trabajar en la herrería no puedo traer un corte no puedo traer esto para terminar fabricando un arma casera ¿cuánto esto me puede costar? el trabajo este peculio con el cual estamos pagando la playstation de los nenes ¿se entiende? o sea la construcción es así digamos entonces me puedo recortar de esa comunidad forzosa con haciendo apelación a un elemento que en la comunidad en la sociedad de los libres digamos por hacer esta oposición que hace Gresham Zay en la sociedad de los libres en la sociedad de los cautivos dice él es natural ¿no? por eso me parecía que este principio está completamente el de la familia ¿no? es una categoría completamente extremada dentro de la cárcel tanto tan extremada que para mí se convierte en un principio de explicación también de la dificultad de los vínculos entre las mujeres detenidas yo ya estoy ya en las prisiones completamente digamos entre las mujeres de detenidos ¿por qué? y esto es fuerte digamos ¿por qué? porque también el elemento de o sea la obligación femenina de sostener al detenido también divide las aguas entre las mujeres están las buenas mujeres y las malas mujeres y esto es un discurso ahí sí no hay construcción intelectualizada digamos es la definición de las propias mujeres con las cuales hablé están las buenas y las malas mujeres ¿sí? las buenas que cumplen reconocen digamos sus obligaciones cuáles son las obligaciones que tenemos digamos y aquellas obligaciones naturalizadas construidas obviamente a través de procesos muy largos digamos y aquellas que no que lo desconocen pero esto y bueno yo lo trabajo bastante bien no bastante bien sino in extenso digamos que tiene que ver con reconocer o no reconocer esas obligaciones que contribuyen a lo que yo les comentaba ayer la construcción del orden digamos la mala mujer para en estas definiciones aquella mujer que no reconoce las obligaciones familiares y a no reconocerlas no contribuye con el orden carcelario ¿sí? pero también eso también es una de la mirada de los frentes penitenciales sobre la familia ¿la mirada de quién decís? de los frentes penitenciales sobre la familia ellas incorporan eso pero una buena mujer es la mujer que ayuda a su conducta que que no trae los conflictos de afuera la otra es la rastrabolsa la que lo hace delinquir afuera entonces lo acompaña por culpa no para que él haga conducta sino simplemente para que aguante hasta el vuelo a salir y volver a afuera sí, absolutamente y en lo otro hay una cuestión moral de la reproducción del dolor porque la cárcel genera dolor en los familiares y entonces es un espacio de negociación por eso mismo dentro de la cárcel porque el infligir dolor hacia los familiares en el rancho también está visto como es tanto lo que hemos contado de la comida y estemos todos juntos pero también llevar dolor a los familiares está visto como algo negativo totalmente se utiliza esa negociación de no infligir dolor hacia la persona que vive son distintas lógicas de negociación que se utilizan y que se van todo el tiempo así entrecruzando sí totalmente pero a mí me pareció realmente muy aparte sobre estas cuestiones no hay dudas son el discurso el discurso se vuelve muy binario en algunos casos cuando estamos a ver tratando de explicar o me están contando ciertas ciertas cuestiones las cosas el discurso se va por determinados lugares anécdotas etc pero cuando se trata de esto la diferencia entre buenos y malos entre los que colaboran y los que no colaboran entre las que son un cachivache digamos y las que no utilizando las mismas definiciones que sean los detenidos entre sí que como bien decís vos son las definiciones que circulan en el personal penitenciario también claramente lo que pasa es que es muy difícil obviamente saber exactamente digamos si primero fueron generadas al interior y el personal lo que pasa es que si uno toma esta formulación de la cual hablábamos ayer también que tiene que ver con muchas de estas mujeres que construyen su identidad digamos a partir de los contactos sí con con distintos organismos ¿por qué? porque son familiares de una persona que hoy está detenida pero hace ya en el hecho de hecho muchas madres con las que hablé vienen hace 14 años 15 años siguiendo a un hijo que hoy tiene simplemente 30 pero que fue pasando por distintos establecimientos y construyó todo su discurso como les comentaba ayer en torno a esto en torno al déficit es decir yo evidentemente fallé en una serie de cosas digamos entonces ahora no puedo seguir fallando tengo que ser ahora sí una buena madre una buena mujer alguien que está alguien que colabora lo acompaña lo sostiene por más que no doy más ¿se entiende? entonces ¿no? ¿qué piensas que son las mujeres las bienes mujeres las que en su mayoría asumen ese rol digamos y las que van y que están así se autodefinan como buenas o malas entonces sí entiendo sí esa es una pregunta que yo me hice y la intenté responder digamos esa es una de las preguntas de la tesis ¿por qué las mujeres? ¿por qué las mujeres? ¿por qué las mujeres? en realidad a ver para para responder a tu pregunta digamos que igualmente requieren algunas cuestiones pero también quiero comentarles a que es una ¿se acuerdan ayer cuando yo presenté esa fotografía de las distintas investigaciones? digamos hay una corriente muy fuerte que trabaja desde una perspectiva de género ¿no? porque es también imposible no incorporarla si uno trabaja con un universo que está constituido como en mi caso digamos está constituido al femenino y ese dato digamos eso no es un dato de contexto ¿sí? no es si estoy trabajando sobre violencia policial y de repente un contexto digamos por ejemplo de degradación sino que es un dato constitutivo ¿no? del campo yo adopto la perspectiva de género pero no es excluyente en mi caso en mi trabajo digamos la tomo con otras en cambio hay muchos estudios que trabajan desde ahí directamente lo interesante lo interesante y en algunos casos sorprendente que tiene que ver con esto de los viajes culturales digamos de lo que habla un artículo de Maximo Soso digamos de las traducciones culturales es como en Francia Caralín Turó llegó a conclusiones muy parecidas a las mías digamos que tiene que ver justamente con una fuerte hay una fuerte uno de los efectos más marcados del encarcelamiento masculino que tiene que ver con la retradicionalización de los roles femeninos hay una fuerte como reconstrucción mientras que afuera en la sociedad de los libres aparentemente las mujeres están desplegando liberándose de toda una serie de estereotipos al interior la figura de la mujer que se construye de la misma forma la figura de la familia que se construye muy alejada de la imagen esta de promiscuidad y de liberación o sea son roles completamente estereotipados y súper tradicionalizados esa es una de las primeras conclusiones ahora la pregunta digamos esta que vos hacés de por qué la mujer yo creo o bien la respuesta que construí tiene que ver sobre todo con las igualmente es una respuesta circuncrita en este caso sí a las prisiones santafesinas no puedo saber cómo funcionan en los otros lugares pero claro yo cuando comencé a entrevistar y encontraba varones en los alrededores de la prisión varones que lo que hacen es maridos digamos lo que hacen es acercar a sus mujeres hasta la cárcel me preguntaba qué es lo que pasaba para que ellos no ingresen digamos y entonces bueno ahí es cuando comienzo a tratar de indagar cómo fue que este vínculo o el sostenimiento del vínculo descansa completamente en las mujeres de los de los detenidos como digo mujeres madres hijas y esposas de los detenidos y no así en los hermanos hijos y esposos en el caso para ir descartando en el caso de las mujeres detenidas directamente el abandono está naturalizado entonces en esos casos la familia ahí sí lo interesante es como el dato de la familia no quita ni pone no agrega ni quita digamos a la posible recuperación de esa mujer a los datos de una resocialización de esa mujer ¿por qué? porque el dato del abandono está naturalizado cuando la familia está presente en las cárceles femeninas digamos es una cosa llamativa sorprendente pero que no no agrega un gran valor digamos en los análisis que hace el personal tratamental en el caso de las mujeres ¿no encontraste nada que tenga que ver con eso? yo sí con lo que decís con lo tratamental y la familia con las mujeres no si les traen los hijos en el caso si les traen los hijos y aparte hay un punto tan objetivo ser buena madre que vengan a visitar a los hijos entonces si no te quieren necesitar si tu madre no te trae esos hijos está mal tiene que ver la relación con los hijos más que con el marido lo que sea no, no, no totalmente si la relación con los hijos no, igual también a ver yo tomé precauciones digamos también de limitación que tenía que ver justamente con que hay una cantidad de producción sobre la maternidad en prisión digamos bueno, no hay una cantidad pero si en el mundo no acá en Argentina acá en Argentina hay muy poca digamos y eso ya implicaba abrir casi otra tesis entonces tampoco es que profundice en esa cuestión pero si en los legajos y en el discurso del personal que trabaja en la cárcel de mujeres de Santa Fe la referencia de la familia si está bien y si no está no, no es que agrega mucho digamos sí, obviamente en el discurso de ellos sí, está muy presente esta cuestión de los hijos que es pero para mí abre todo un tema pero espera porque me interesaba la pregunta que vos hiciste es una pregunta neurálgica digamos que tiene que ver por qué los varones igual también hay respuestas desde la perspectiva de género claramente que te va a decir que hay toda una estructura patriarcal digamos que explica eso desde el vamos pero hay una configuración muy especial y que surge sí de la etnografía en las prisiones santafesinas que explica por qué sí las mujeres y por qué no los varones y que tiene que ver con algo que yo iba a trabajar ahora que tiene que ver con desde mi punto de vista con las carpas y con la requisa digamos con las carpas y con la requisa por qué porque lo que yo comencé a advertir en las entrevistas piloto que hacía era esta sorte de varones que habían intentado porque de lo contrario tenemos que decir a ver los varones no están afectados por el encarcelamiento o sea los varones que forman parte de la familia no están afectados por el encarcelamiento no lo padecen no se dan cuenta que existe y descansan absolutamente en sus mujeres como esa es una explicación un poco simplista digamos hay que profundizar un poco y una se encuentra en entrevistas realmente muy breves porque las respuestas eran fue así y punto digamos en intentos de estos varones en cuando el hijo sobre todo cae detenido intentos de entrar a la cárcel y con que se encuentran con una requisa practicada muy minuciosamente ¿si? entonces hay una hay una una fuerte referencia de los varones que entreviste a requisas muy invasivas respecto de ellos el tema es que uno no puede hacer comparación si la requisa es más invasiva en los varones y es menos invasiva en las mujeres ¿por qué? porque también las mujeres relatan situaciones de abuso el tema es por qué ellas sí siguen yendo a visitar y por qué en cambio ellos no los varones a partir de una experiencia en estos casos estoy hablando de gente que hace 4 o 5 años había caído el hijo detenido van a tratar de visitarlo atraviesan una requisa que es traumática en un caso para traumática para los hijos hijos adolescentes en otro caso traumática para los padres según ellos no por lo que ellos le contaron a sus mujeres digamos no era una requisa normal y habitual sino que hay como una especie de ensañamiento con los varones que quieren ingresar según el discurso de los detenidos de los detenidos perdón de los familiares y frente a esa situación de abuso directamente interrumpieron la visita ahora esa posibilidad de interrumpir la visita ahí sí descansa sobre la diferencial el diferente peso que las obligaciones familiares tienen al interior de la familia es decir lo que ellos me relataban es el varón puede decidir y de hecho lo decide sin ningún tipo de escrúpulos decide no seguir exponiéndose a esa situación de la requisa porque sabe que el vínculo va a seguir manteniéndolo la mujer digamos entonces la pregunta es ¿son umbrales de tolerancia distintos la del varón y la de la mujer? no, no son umbrales de tolerancia distintos pero hay una construcción desde mi punto de vista una especie como de protección culturalmente elaborada ¿sí? y socialmente garantizada que le permite a estos varones auto excluirse de esa situación que compromete su integridad su dignidad dicen ellos digamos personal y que la descansa sobre las mujeres ¿por qué? porque no son los varones los que se justifican sino que son las propias mujeres de la familia con las cuales yo hablaba digamos que son ellas las que justifican que su marido se descompone entrando a las carpas porque no puede soportar ese paisaje no puede soportar esa situación ellos no están preparados para eso es decir hay toda una construcción discursiva por eso digo culturalmente elaborada en las mujeres de la familia que dicen que los varones no son lo suficientemente fuertes para afrontar esto y el problema que tratan de evitar y ahí me parece que ya Buenete es súper importante en el principio del temor lo que estas mujeres aparte se encargan de evitar no es solamente la cuestión del don sacrificial digamos constitutivo del ser femenino digamos sino además de eso evitar problemas al interior de la cárcel ¿por qué evitar problemas? porque como me dicen ellas nosotras y creo que cualquiera que sepa algo de cárcel sabe que las cosas funcionan así nosotras no le llevamos yo en realidad yo no le llevo hay una expresión muy fuerte yo no le llevo estas cosas a mi hijo o yo no le llevo estas cosas a mi marido no llevar es no contar es decir era la primera vez que contaban y se quebraban por eso las entrevistas sobre las requisas son entrevistas que realmente era desgrabarlas y no poder volverlas a escuchar porque eran muy muy fuertes era una violencia que se reactualizaba en el relato completamente quebrada llorando pero eso es desconocido por el resto de la familia eso es lo llamativo que cuando estábamos ahí y esa madre me contaba la hija de 20 25 años que estaba ahí era la primera vez que escuchaba esto de la madre ¿sí? me lo estaba contando a mí y era la primera vez que escuchaba eso y azorada escuchaba lo que la madre estaba relatando y no obstante eso la madre seguía yendo ¿no? y sosteniendo el vínculo entonces hay una fuerte coacción que opera sobre las mujeres que tiene que ver con culturalmente justificar la debilidad de debilidad digamos moral del varón para concurrir pero además de eso además de culturalmente justificarlo también son conscientes de que la forma de contribuir al orden es no evidenciando no explicitando esta situación digamos porque de hecho los últimos conflictos que hubo en el año 2007 2006 se desencadenaron a partir de que los familiares supieron que el personal se había excedido en la requisa ¿no? y eso que generaba inmediatamente una reacción en ese caso sí no es una reacción individual sino son reacciones colectivas de huelgas de talleres etcétera etcétera por lo menos en la cárcel de las flores estoy hablando en Coronda más aún todavía entonces las mujeres son conscientes de esto y no hay ningún tipo de verbalización de cuáles son las situaciones que atraviesan ahora aquellas que sí lo verbalizan de nuevo caen dentro de este lugar de las malas mujeres que no contribuyen al orden digamos y jamás van a conseguir que esta persona se recupere jamás van a conseguir que salga un poco antes de la cárcel porque no ayudan no lo ayudan a hacer conducta porque si yo le cuento lo que afronto en la requisa esta persona se va a poner va a reclamar a las autoridades digamos y de esa forma se generan problemas mientras que el varón por el contrario explica inmediatamente la situación lo que me decían las mujeres era eso lo que mi marido no entiende o lo que mi hijo no entiende es que no le tiene que contar a fulanito lo que le pasó entonces la construcción al interior de la familia hay un peso diferencial para mi muy fuerte entre las obligaciones las obligaciones de las mujeres de la familia que son obligaciones inexcusables y las obligaciones de los varones de la familia que son obligaciones laxas y tranquilamente justificables sí un poco como complemento y con algunas palabras que creo que quizás podrías haber puesto en la acción y que tiene que ver absolutamente con la necesaria perspectiva de género que vos mencionas si, totalmente se quiere de la no sé la definición básica y clásica si se quiere de una sociedad patriarcal tiene que ver con la distribución de los roles entre los femeninos y los masculinos esa distribución de roles implica distribución de espacios de acción implica entregamientos particulares en niveles si se quiere de tolerancia o de frustración entre distintas cosas también particulares y básicamente es el tema del cuidado el cuidado de la sociedad patriarcal es la cara de las mujeres el cuidado de los niños de la casa o de la casa el que se ha organizado en el hogar el cuidado del océano y por supuesto el cuidado de que está dentro de cualquier institución o sea total de la carcelaria o de la expansión o de la represión es como básicamente un poco la investigación más temprano es la réplica de las mismas lógicas de la fuerza si se quiere en el adentro ni más ni menos y esto de tolerar las requisas de tolerar de tolerar o si esto decía algo si había distintos niveles o no creo que los niveles de tolerancia tienen que ver con el entrenamiento donde es un siglo donde las mujeres estamos siendo entrenadas para tolerar cosas que los varones no voy a decir lo de las requisas inclusivas que los valoran bueno ahora las mujeres vamos históricamente a requisas inclusivas que son los ginecólogas prácticas horrorosas que se producen sí pero está bien pero déjame terminar la idea y si nosotras no tuviéramos ese entrenamiento para pasar por esas situaciones un montón de veces no tendríamos más hijos concretamente porque tal con el primero digo no es personalizado con lo que cuenta muchas mujeres ya no volverían a un hospital no volverían más a un psicólogo bueno me imagino mucho menos una requisa pero el tema del cuidado y de lo procreativo o reproductivo es absolutamente plasmado y evidente al ser mujer en esta sociedad patriarcal me parece como que es bastante clásico y clásico y que se reproduce también sí la investigación de Megan Comfort hace mucha referencia digamos a esta cuestión del care digamos asumida por las mujeres pero yo lo que agregaría digo no no todo en el encierro no todo todo es tan sencillo digamos las respuestas son bastante no digo no 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 digo a ver porque decís es básico sí claramente es básico pero hay un elemento que sí es de la prisión porque de lo contrario yo lo que hablo los límites son difusos pero los límites están ¿sí? es decir porque de lo contrario los límites entre una adentro y una afuera están entonces afuera nos exponemos como mujeres a ciertas cosas claramente estamos sujetos a ciertas obligaciones pero hay que transgredir algunos límites digamos en la adentro creo yo creo pero igualmente es completamente opinable creo en serio que el principio del temor digamos como elemento de regulación al interior de la cárcel opera muy fuertemente también obviamente sobre la estructura patriarcal las mujeres traen esa estructura patriarcal obvio el tema es que afuera se la actúa de una manera ¿sí? no me someto a la visita ginecológica por temor digamos pero no relato o lo relato entre mis amigas digamos como fue la visita ginecológica sin ningún problema en cambio no relato la requisa a nadie ¿sí? o sea si hace 10 años visito a un familiar y no lo comenté con nadie no lo comenté con las otras mujeres con las cuales no establezco vínculo no lo comenté con mis hijas no lo comenté menos aún con el hijo detenido es la primera vez que lo menciono digo ahí hay algo que va más allá ¿sí? de la cuestión de la estructura patriarcal y que para mí tiene que ver muy fuertemente con el principio del temor ¿no? como ese principio desde mi punto de vista opera de manera muy fuerte determinando ciertas acciones y determinando muchas omisiones digamos pero ese principio del temor digo como haciendo un juego de palabras sí operaría o tendría la misma fuerza de funcionamiento si fuera el varón el varón que visita ¿no? que a partir de ese principio del temor dice bueno no, no, no ahí sí ahí, ahí sí no, no, no totalmente no, no claramente sobre la construcción sobre una estructura patriarcal digo colabora u opera digamos este principio del temor sí sin lugar a dudas de lo contrario no habría cómo explicar digamos que son las propias mujeres las que le explican a los varones cómo el relato de ellos puede generar conflictos adentro de la cárcel digamos entonces prefieren incluso correrlos del paisaje ¿no? y correrlos del paisaje y son ellos también los que dicen ellas entienden mucho mejor cómo manejarse ¿no? rápidamente saben con quién hablar rápidamente saben cómo manejarse yo en cambio no sé con quién hablar con quién manejarme se corren del paisaje colaborando y esto sí lo quiero destacar colaborando económicamente digamos porque como cuentan todas las mujeres y los propios detenidos en realidad lo que la familia trae surge del aporte también de muchos miembros de la familia sobre todo cuando hay jóvenes detenidos y de barrios muy carenciados el relato que me hacen es cómo los distintos hermanos van trayendo cosas que se juntan en la casa de la madre para que es la madre la que lleva las cosas pero digo el aporte de no solamente de la mujer ¿se entiende? sino que de varios miembros de la familia que hacen este aporte que sí es después la mujer la que afronta la exposición corporal digamos para poder ingresar los otros no los otros hacen una contribución económica a lo sumo ¿qué querían decir por acá? bien entonces hasta para poner un poco de orden en lo que estuve en lo que estuve presentando digamos la idea era considerar digamos cómo el elemento de la familia o el dato de la familia resulta una categoría tomada de la sociedad dominante incorporada en la subcultura carcelaria por llamarlo de alguna manera que actúa de la misma forma que en el afuera como una categoría estructurante y estructurada pero que adentro de la cárcel resulta extremada ¿sí? estableciendo diferenciaciones incluso más no incluso sino mucho más fuertes que las diferenciaciones que se pueden hacer en el afuera estas diferenciaciones como les decía tenían que ver con aquellas personas que tienen familia y los que no tienen familia como la primera diferenciación después aquellos que tienen familia ¿qué tipo de familiares son los que los visitan? ¿cuál es la frecuencia con la que resultan visitados? y en el segundo caso aquellos que no tienen familia que es otra diferenciación ¿qué pasó con esos que no tienen familia? es muy distinto a aquellos que llegan a la cárcel sin familia es decir que no pueden mostrarle ni al personal del equipo de acompañamiento pero tampoco a los otros detenidos no pueden demostrar un proceso de socialización más o menos aceptable distinto de aquellos que fueron abandonados que se encontrarían en un escalón de estima superior a aquellos que llegan directamente sin familia y que directamente no gozan entonces de eso que decía Burdi ese principio de ese beneficio de normalidad es decir incluso aquellos que fueron abandonados por distintas cuestiones digamos están en un piso superior para la estima entre los detenidos y también frente al personal de aquellos que no pueden mostrar ningún tipo ningún tipo de vínculo ¿cómo que le llegan? ¿pero que le llegan de la familia? claro a mí le hace llegar cosas bienes y no lo visitan no pueden mostrar el vínculo pero sí ponen el jueves le llevan cosas y los domingos no lo van a ver no pero ahí hay una presencia esa presencia pesa como que no que no estén los hijos no vaya la mujer no vaya es que es que sí, sí, sí digamos ¿cómo pesa eso? si es lo mismo que te vayan a ver porque hay mujeres que dicen John hay mujeres que no la aguantan en la revisa o no quieren poner a sus hijos pequeños en la revisa y no van más pero sí están pendientes ¿ustedes igual que no se guían? no, a ver yo no conocí situaciones en las cuales la mujer pudiendo ir no iba lo que sí dejan de ir son los niños no los niños cuando no pueden decidir porque en esos casos que son los casos más violentos digamos en esos casos siguen entrando hasta la adolescencia en la adolescencia es cuando varias de las de las chicas que yo entrevisté decidieron dejar de ir y eso generó conflictos entre la madre y la hija digamos la hija que decide no seguir yendo y la madre que se preocupa por la situación del padre que deja de ver a sus hijos adolescentes pero al margen de eso digo yo no conocí situaciones en las cuales la mujer pudiendo ir no vaya cuando digo pudiendo es económicamente en el sentido de que la gente que recibe bagallos todos los jueves bagallos que es la definición que se da creo que en todos lados digamos el depósito en Santa Fe es los días jueves que se hace esa entrega de los de los bienes eso es presencia familiar esa es familia que no vino tal vez por ejemplo hay varios eso me sorprendió hay mucha gente en la cárcel de las flores que proviene de San Javier de San Javier y de varias localidades de la costa si es notable digamos en lugar de que el lugar de detención sea Santa Felicia Santa Felicia en lugar de ser ese lugar de detención porque está visualizado como un régimen especial vienen a las flores esa gente usa el dinero digo porque yo me fui hasta San Javier a entrevistarlos usa el dinero y se generan aparte unos unos negocios rarísimos digamos también entre cómo las familias le pagan a aquel que sí viene hasta la cárcel digamos para que entregue los bagallos porque ese es el tema cómo hacemos llegar los bienes entonces genera todo un mercado paralelo en estas localidades que tienen que ver justamente con llevar los bienes a la cárcel digamos esa gente emplea el dinero del pasaje que no es poco digamos lo transforma en bienes que les hace llegar semanalmente ahora ahí claro ahí es lo mismo que si vinieran digamos ahí es no importa por eso digo que en las categorías que establecen los detenidos también está entre aquellos que visitan aquellos que reciben visitas pocas visitas está bien pero pocas visitas ¿por qué? porque el vínculo es débil o porque no hay fondos económicos para afrontar el traslado si no hay fondos económicos para afrontar el traslado el vínculo es fuerte digamos y esa ausencia está legitimada completamente en el imaginario ¿sí? entonces el sujeto sigue siendo un sujeto incorporado un sujeto socializado correctamente ¿sí? no, no esa herramienta de incluso digamos sacrificar la presencia afectiva digamos para poder estar durante toda la semana que es lo que te dicen las mujeres te dicen bueno yo no puedo ir los domingos porque no podemos pagar el pasaje y aparte comprar las cosas es una presencia sumamente valorada al interior de la al interior de la de la cárcel digamos bien el segundo la segunda de las cuestiones que me interesaba hablar digamos sobre las cuales también a ver yo en este trabajo lo que hice es obviamente ocuparme de una cantidad cantidad de cosas que fueron surgiendo en la investigación y lo que hice hoy para estos encuentros es seleccionar algunas cuestiones que me parecían más más interesantes para hablar digamos y otra de las cuestiones tiene que ver con y de nuevo muy pegada a la tesis de Chauvena digamos tiene que ver con la obligación de la violencia digo y por qué obligación de la violencia y ahí la compañera preguntaba digamos esto de qué es lo que rompe rompe claramente las posibilidades de decisión o sea en el sentido de decisiones más o menos espontáneas o autónomas porque cuando a ver cuando los detenidos dicen y lo dicen de manera muy reiterada digamos lo primero que me explicaron acá cuando entré es que hay que pelear por tus cosas hay que pelear por tus cosas es decir nadie aconseja un buen consejo a diferencia de lo que uno podría creer digamos un buen consejo no es si te vienen a robar pero no solamente digo y esto es para la gente que no conoce la cárcel digamos se trata de defender las cosas que se tienen en la celda defenderlas no solamente de los otros detenidos sino defenderlas de las requisas las requisas que no solamente bueno para los que no conocen la prisión las requisas sí se practica a la visita en el ingreso pero se practica semanalmente se practica incluso diariamente y es una herramienta muy fuerte del personal penitenciario para establecer jerarquías digamos quién es el que gobierna el espacio frente a también un discurso que circula mucho entre el personal penitenciario que tiene que ver con esto de haber perdido gran parte de las herramientas que ellos tenían para controlar el lugar una de las herramientas que no está escrita en ningún lado digamos es entrar muy violentamente a las celdas a partir de la requisa ¿qué es lo que se hace ahí? esa es la cuestión digamos los detenidos dicen un buen amigo quien te explica que vos no tenés que someterte a esa situación ¿por qué no te tenés que someter? porque a corto plazo puede no generarte problemas pero a largo plazo no podés vivir porque la única forma de construir una posición o construir un nivel de respeto es defendiendo tus cosas ahora ¿por qué hay que defenderlas? y de nuevo aquí por eso me parecía es muy difícil cuando uno incorpora la palabra de los detenidos realmente se completa mucha parte del discurso que circula respecto de los familiares que hay cosas que no pueden saber porque no están en la cotidianeidad de la prisión por más que la experiencia del encarcelamiento sea alargada por más que muchas de ellas muchas de las mujeres como yo les contaba ayer hablen en primera persona y están muy familiarizadas con cómo moverse dentro de la cárcel hay ciertas cuestiones que ignoran ciertas cuestiones muy puntuales una de ellas tiene que ver justamente con que si uno deja y de nuevo un recurso muy fuerte a esta enorme institución de la familia si uno deja que las cosas que la familia les hace llegar se las terminan rotas por la requisa o apropiadas por otros detenidos ¿qué es lo que está demostrando? está demostrando que no valora a la familia por eso como dice Jaume Benet en un régimen despótico en el cual los medios políticos están ausentes no hay espacio de discusión ni de construcción ni de consenso sino que el medio es un medio no político es decir las posiciones se construyen desde la violencia y en la violencia la decisión o la posibilidad de defender las cosas que la familia trae no es una no es una elección es una obligación digamos aquí construir respeto acá adentro construir respeto pasa por el filtro de qué es lo que cómo manejo yo con esa familia en el caso de tenerla ¿no? claramente es decir para dividir las aguas y para establecer jerarquías al interior de la cárcel no es suficiente tener o no tener familia sino que una vez que tengo familia ¿cómo me comporto respecto de esa familia? quienes desarrollan actitudes de protección y quienes desarrollan actitudes de exposición de la familia también resultan nuevamente recategorizados pero a su vez dentro sobre todo una de las acciones más fuertes es justamente esta de si la familia hizo un esfuerzo notable para proveerme de estos bienes tengo que demostrar que estimo mi familia ¿sí? no puedo no es una elección por eso la obligación de la violencia ¿no? y por eso el recurso claramente de nuevo digamos la insistencia en 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 que habla justamente de la obligación de la violencia o de la construcción de los espacios a partir de estos medios no políticos como consecuencia de encontrarnos en un régimen despótico y no en otro en un régimen ni cuasi democrático que es a ver es el que sostiene o el que se sostiene o el que se afirma o el que se propone desde el Estado como un espacio en el cual se construye la resocialización de una persona que sería el discurso que intenta poner ¿cómo se dice? poner en sintonía el sistema democrático con la prisión y cómo esta 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 tesis o esta perspectiva estaría como destruyendo cualquier posibilidad de pensar una suerte de compatibilidad entre el espacio de detención y el régimen democrático cuando tiene en su seno un régimen despótico como el de la cárcel ahora lo que me pareció interesante es poder de nuevo desnaturalizar situaciones en las cuales vemos gente digamos en conflicto vemos riñas o peleas y que en realidad son riñas o peleas en las cuales lo que se está construyendo es respeto me parece que hay una cuestión disculpame totalmente violenta desde los agentes en serio porque si son ellos mismos los que después se evalúan en el término de si vos respetás o no de la familia y son ellos mismos los que ponen en riesgo esa posibilidad tuya como visionero de poder salvaguardar serían que derjeron entonces es puntualmente patrófica ¿me parece? si puede ser lo que pasa es que en el desarrollo de la violencia en la requisa digamos no hay una creo yo en los agentes penitenciarios una consideración digamos de que esos bienes fueron traídos por la familia una familia que es valorada o que es destacada por ese detenido ahí no no entran en juego no no claro no entran en juego digo esos criterios pero también por el hecho de que no sé si está muy generalizada esa explicación digo hay que hablar mucho con los detenidos para que te expliquen por qué tengo que defender los bienes la primera interpretación es una afirmación de violencia expresiva punto de mostrar quién es el más fuerte en este pabellón no dejo que ingresen a mi celda digamos y me rompan todo es la primera interpretación la primera la segunda y la tercera digamos después de años de conocer la cárcel la primera interpretación que uno podía tener de cómo de por qué defender las cosas en realidad solamente después de hablar muchas horas sobre la familia la visita es que aparece esta relación entre no 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 o sea yo tengo que uno demuestra el respeto a la familia o la valoración de la familia ahí digamos cuando me están comprometiendo los bienes que me trajo mi familia eso no aparece inmediatamente por eso tampoco sé si el personal está tan al tanto digamos de que eso es como una demostración simbólica del acompañamiento familiar y que si lo rompen no solamente están agrediendo al sujeto porque lo dejan sin las cosas elementales para una vida más o menos digna sino que además están comprometiendo su posición al interior de la cárcel ¿sí? es decir si yo no defiendo si yo no defiendo estas cosas nadie me respeta ¿no? a eso a eso iba ahora como directamente vinculado con esto está otra de las cuestiones que tiene que ver con el trato diferenciado entre los detenidos el trato diferenciado a partir justamente de las relaciones con la familia ¿por qué digo esto? porque cuando uno comienza cuando uno revisa la institución de la cárcel entre paréntesis en realidad todos los establecimientos cerrados porque así también funcionaban los establecimientos de salud mental digamos hay como una especie como de obsesión decía Foucault digamos por el registro ¿no? el registro absolutamente de todo entonces preguntaba a él digamos ¿cómo es esto de digamos ¿cómo saber de las familias? y yo les comentaba como en realidad la la detención de un miembro de una familia termina abriendo una puerta sobre esa familia para estudiarla para analizarla para tratar de encontrar las causas y los problemas que dieron lugar al delito los problemas que van a dar lugar a la resocialización etcétera uno lo que se encuentra en estos legajos también es partes que tienen que ver con la visita ¿no? toda una especie como de seguimiento un seguimiento muy breve muy escueto muy breve pero seguimiento al fin que tiene que ver con los procesos de criminalización que se abren a partir de visitas que intentan ingresar objetos que están prohibidos de acuerdo a una de acuerdo a la reglamentación ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede con eso? estas mujeres muchas mujeres que terminan sí con procesos penales como consecuencia de haber querido ingresar sobre todo drogas o lo que decían ayer pastillas etcétera ¿no? esa decisión del familiar al interior de la cárcel no es una decisión del familiar sino que es leída como una coacción del detenido que obliga a sus familiares a traer este tipo de objetos prohibidos de esta forma se a ver y con esta obligación lo que hace el detenido es sustraerse del esquema de respeto porque tiene familia la puede mostrar hay un esquema familiar que lo está acompañando y lo está sosteniendo pero él no la protege digo con esto de nuevo la segunda o tercera diferenciación al interior de las categorías de detenidos entre aquellos que protegen a su familia y aquellos que la exponen digamos quienes exponen a su familia aquellas personas que obligan a ingresar bienes que pueden terminar comprometiendo a sus mujeres digamos en procesos de criminalización porque de hecho se abre un parte disciplinario y ese parte disciplinario se eleva al juez de ejecución penal y terminan con causas abiertas digamos por tráfico de estupefacientes primera cuestión y también aquellos que exigen bienes costosos los detenidos comenzaron a hablarme de eso digamos de esta cuestión de exigirle a la familia mucho más de lo que la familia puede dar no en cantidades para compartir sino en marcas pero que también claramente bueno ya todos los que trabajan en el campo en el campo digamos de la cultura popular saben que se trata de bienes para construir prestigio digamos de la misma forma sucede al interior de la cárcel pero esos detenidos no son no pueden construir respeto a partir de estas exigencias ¿se entiende? es decir entonces comenzaba a haber diferenciaciones incluso al interior de aquellos que tenían familia de aquellos que no los que tenían familia si no la protegían y después están aquellos que están supravalorados que son los que desarrollan acciones de protección familiar ¿cómo se protege la familia? se la protege y esto se presenta muy difícil en muchas de las parejas que entrevisté que son parejas muy simbióticas aparentemente en ocultarle ciertos acontecimientos o ciertos padecimientos de la vida en prisión digamos ¿cómo hacer para que la familia no tome conocimiento de esas situaciones y de esa forma la estoy protegiendo esos detenidos son detenidos que realmente pueden construir obviamente no quiero acá terminar haciendo como una especie como de como de abstracción de una cantidad de muchos otros elementos que permiten construir una posición de dominio una posición de prestigio estoy pensando siempre en trayectorias carcelarias trayectorias de vida digamos de gente que viene con un prestigio construido desde afuera estoy poniendo simplemente mi mirada en este momento en el dato que puede aportar a ese prestigio construido en muchos otros lugares es el dato que puede aportar la familia cuando ese sujeto tiene familia esta familia lo visita está presente de alguna manera pero además desarrolla comportamientos de protección protección que tienen que ver por un lado con colaborar con parte del peculio que es sumamente escaso colaborar con parte del peculio para el sostenimiento familiar pero a su vez no contar todos los padecimientos de la detención de forma tal que uno encuentra digamos ese hiato entre lo que sabe la mujer y cómo vive realmente el detenido por ejemplo en los casos en los cuales entrevisté gente que estaba muy mal de salud como consecuencia precisamente de las huelgas que habían asumido a lo largo de muchos años de encarcelamiento que sabían las mujeres sabían que tenía problemas problemas digestivos cuando en realidad estaba comprometida seriamente la salud o estaban próximos a una intervención y eso por ejemplo los familiares no lo han sabido entonces esos son detenidos que sí tienen una estima superlativa adentro de la cárcel y que por ejemplo pueden aportar muy poco al rancho pero pueden aportar poco al rancho ¿por qué? porque pueden decir a ver lo poco que tengo tengo que reservarlo para poder compartirlo el domingo con la visita digamos o lo poco que tengo tengo que destinarlo a colaborar con mi esposa afuera bueno eso son autoexclusiones completamente legitimadas ¿sí? entonces me parecía interesante por un lado ponerlos a estos como dos ejemplos de cómo opera la norma institución de la familia al interior de la cárcel esto de la diferenciación de trato entre los detenidos a partir de los comportamientos de los detenidos comportamientos de protección o comportamientos por el contrario de indiferencia o de exposición respecto de sus familiares por un lado y por otro lado esto que todo el mundo escucha todo el tiempo que tiene que ver con esto de defender las cosas que se tienen defenderlas como un dato que no a ver como un dato que no demuestra violencia es decir no hay violencia expresiva que se explica por sí misma sino que de lo que se trata ni tampoco de demostrar un mayor poder sino que de lo que se trata es de mostrar respeto demostrar respeto y construir respeto demuestro que respeto el esfuerzo familiar una microacción de defensa del esfuerzo familiar y a su vez contribuye a la construcción de mi propia posición de respeto al interior del grupo de detenidos el último tema que me queda para trabajar hoy tiene que ver con las carpas y que de nuevo aquí tengo que hacer una salvedad digamos porque desconozco si es una práctica generalizada digamos en todas las prisiones argentinas o en gran parte de las prisiones de argentina o por el contrario es un producto del ingenio santafesino digamos en el bolsa de paso digo después me llamó la atención porque le dicen rancho si se hace en los complejos de varones y no en el de mujeres ah no no acá tampoco en el de mujeres y la otra diferencia en relación a las visitas es que están distribuidas pero vos me decís que a las carpas le llaman rancho las armas con frazado pero con cachado y la otra diferencia es que si bien antes las visitas eran los fines de semana lo cual generaba un colapso importantísimo y horas y horas de demora ahora se han distribuido a lo largo de todos los días de la semana lo cual también implica las dificultades que tienen que ver cuando van los niños o no por el tema de la escolaridad o de los trabajos de los integrantes de la familia etcétera pero ahora están distribuidas las carceles femeninas ah mirá claro 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 no en lo que se trata de Santa Fe esa posibilidad si de visitar cualquier día de la semana lo tienen las carceles femeninas digamos las carceles femeninas me refiero a la unidad 4 de mujeres de Santa Fe perdón ya no porque ahora se unificaron todas las visitas también las carceles mujeres de los domingos ah si ah no no sabía pero hace un poquito no 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 estaba al tanto ah solamente esas de domingos porque únicamente claro no sé cuál habrá sido entonces durante la semana y ahora solo y dividen dividen el resguardo que te invitan de la yonda riego de la yonda abajo sobre el domingo claro no sé cuál habrá sido la reacción porque si había algo que destacaban todos los familiares claro los familiares y las detenidas en oposición digamos a la situación de los varones encarcelados era justamente ese plus que era una cosa muy valorada que era esto de bueno a ver mi familia no tiene que hacer una organización tremenda para poder venir pueden pasar un rato cualquier día de la semana a nivel organización a nivel obviamente digamos de las chicas y obviamente hay en el ojo pero bueno también a veces es más fácil para los familiares aunque uno no lo note los familiares mismos a veces le tenemos más mejor organizarse el fin de semana sí pero ahí tienen más disponibilidad de horario que bueno sí no sé la experiencia de las entrevistas que yo realicé como les digo era por el contrario destacaban eso destacaban como un valor digamos la posibilidad sobre todo porque la cárcel para los que no conocen Santa Fe la cárcel de mujeres de Santa Fe está en pleno centro al estar en pleno centro los familiares que viven por ahí igualmente no a ver de las 50 detenidas había en el momento en que yo hice mi trabajo de campo había 10 aproximadamente 10 que eran de Rosario que estaban como lo que yo comentaba a Patricia antes de entrar digamos en ese juego que se había establecido entre la unidad 4 y la unidad 5 donde la 5 funcionaba como una suerte de amenaza digamos frente a la tranquilidad aparente de la 4 digamos que también después las investigaciones que se hacen en cárceles de mujeres ponen en manifiesto que esa tranquilidad es mucho más aparente que real digamos había una proporción de detenidas de Rosario que no eran detenidas permanentes sino que estaban trasladadas para evitar los problemas de Rosario estaban trasladadas a Santa Fe pero ya estaban por volver las otras 40 había como una especie de mitad y mitad sí de gente que tenía su familia en Santa Fe pero muchas otras que tenían su familia muy distribuida a lo largo de la provincia de aquellas que tenían su familia en Santa Fe o bien amigas digamos o amigos en Santa Fe era muy valorada esta posibilidad de que en cualquier momento de la semana vengan a visitarla no necesariamente tener que obligarse o organizarse perdón para ir los fines de semana era como un dato un dato valorativo ahora con esto yendo a lo de las carpas digamos en la provincia de Santa Fe las carpas a ver los patios de los pabellones están surcados digamos los días de visita de estas carpas que como bien decía la compañera en Mendoza digamos son sumamente precarias y se construyen con sábanas o con frazadas ¿no? de hecho hay toda una circulación al interior de las cárceles digamos que es realmente una manifestación de la miseria digamos toda una circulación de frazadas ¿no? las frazadas es un elemento valioso al interior de la cárcel es difícil para la familia hacérselo llegar y cuando esa frazada se pierde que en muchos casos se pierde en manos del servicio penitenciario en otros casos se pierde en manos de otros detenidos digamos es todo un desembolso económico y todo un tema de conversación al interior de la familia conseguir otra frazada para llevarle al detenido para poder armar estas carpas ¿no? acá a mí me pareció un tema interesante digamos para hablar por un lado porque me parecía que cortaba con o permitía poner bien de manifiesto esto de la construcción cómo hacer para participar en la construcción del orden ¿no? me parecía que pone de manifiesto las carpas una suerte como de margen de maniobra que tendemos a desconocer en los detenidos un margen de maniobra o un margen de acción dice Jean Tren digamos que en general está presente y que se introduce como un elemento de negociación con los con el personal penitenciario ahora voy a tratar de explicar a qué me refiero porque en el texto este que lo recomiendo ampliamente que es un texto de 1958 que es uno de los textos fundadores de la sociología del encarcelamiento es este texto de Gresham Psyche la sociedad de los cautivos que creo que ya salió o está por salir traducido por siglo XXI la sociedad de los cautivos ¿no? lo que pone de manifiesto Gresham Psyche en esta investigación es que es una investigación aparte realizada en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos pese a ser una cárcel de máxima seguridad lo que él pone de manifiesto es que no se puede pensar que haya un bando de detenidos y que haya un bando de penitenciario ¿no? o del personal penitenciario por un lado y un bando de detenidos por el otro que sin embargo mucha parte del sentido común tanto de los detenidos como del personal tiende a decidir dónde colocarse ¿sí? o estoy con los detenidos o estoy con el servicio penitenciario y esa construcción binaria dice Gresham Psyche y lo notable es que haya logrado llegar a esas conclusiones a una cárcel de máxima seguridad donde los contactos entre el personal y los detenidos y en Estados Unidos estamos hablando en particular son contactos completamente obturados digamos entonces si logra llegar a esta conclusión en una cárcel de máxima seguridad con mayor medida aún en cárceles de mediana seguridad o de baja seguridad como pueden ser aquellas con las cuales yo me encontré lo que pone manifiesto este autor es que en realidad aquellos aquellos miembros del personal que no se obsesionan con el desconocimiento de márgenes de autonomía en los detenidos son aquellos que pueden o que se aseguran turnos turnos de trabajo digo turnos de trabajo tranquilos es decir hay una inteligencia va a decir SAIC en parte de este personal penitenciario que se da cuenta que ceder cuotas de poder en lugar de representar una cesión de poder es en realidad una especie de construcción de un turno de trabajo tranquilo de la misma forma va a decir SAIC que entrevistó a muchos detenidos de la misma forma que los detenidos no tomar posición como si se tratara de bandos enfrentados sino por el contrario tender a la negociación o bien esos detenidos que tienen una fuerte tendencia dice SAIC una fuerte tendencia a la cohesión social de forma tal que logran negociar son aquellos que también aseguran no un turno sino una semana tranquila ¿sí? es decir ¿qué dice? por eso habla de la sociedad de los cautivos e incluso él mismo ironiza esta definición ¿no? esto de cautivos los cautivos y los captores hay que correrse va a decir SAIC de estas definiciones de estos blancos y negros y reconocer la existencia de zonas grises en las cuales el orden al interior de la cárcel digo por eso es un texto fundante dice el orden no se establece no se decreta no se impone por decreto sino el orden se construye el tema es que la inteligencia es identificar quienes son constructores o quienes son tendencialmente agentes que pueden servir para la construcción del orden al interior de la cárcel y la producción de esto a lo cual aspiran todos y en algunos casos se consiguen otros no que tienen que ver con la producción de una cárcel quieta una cárcel sin mayores compromisos para las integridades físicas de los detenidos y del personal digamos entonces en una cárcel en la cual o en un establecimiento en el cual todos querramos más o menos subsistir va a decir SAIC obviamente es los espacios de los sujetos habilitantes de los agentes habilitantes de aquellos que no entienden que están cediendo poder tanto en el caso de los detenidos como en el caso del personal no entienden que están cediendo poder sino que están construyendo digamos tranquilidad son los agentes del orden para agentes del orden no como empleados del estado encargados del orden sino que son aquellos que se ocupan digamos se ponen la mochila de construir orden al interior de la prisión a ver lo cito a SAIC digamos y es uno de los autores más interesantes en este sentido porque obviamente nos obliga a los que seguimos en sociología del encarcelamiento nos obliga a corrernos de esquemas que son muy fáciles de interpretar la prisión digamos entre encontrarse de un lado o encontrarse del otro y qué pasa con aquellos que logran establecer vínculos tanto el personal que logra establecer vínculos positivos con los detenidos como los detenidos que logran establecer vínculos con el personal digamos cómo cómo se lee eso al interior de la de la cárcel a mí me parecía que las carpas representan a partir del discurso de los familiares y también a partir del discurso de los detenidos la cárcel las carpas representan un espacio justamente de negociación implícita un espacio de negociación implícita entre facultades reservadas del personal o de la administración ya no del personal sino de la administración penitenciaria y facultades toleradas es decir hay una especie como de ejercicio de tolerancia de un lado y del otro que tiene que ver claramente con el equilibrio institucional o con asegurar un equilibrio en el funcionamiento o en el desenvolvimiento de las visitas ¿por qué? porque como muchos sobre todo a ver aquí necesariamente tuve que hacer una diferenciación entre aquellos detenidos que no tenían experiencias previas de detención y entonces las familias eran la primera vez que se encontraban con una experiencia de encarcelamiento y para esas familias era muy llamativa la carpa digamos y también para ese detenido donde otros le explicaban que era bueno que se arme una carpa para estar en privado bueno esas familias que no tienen experiencias de socialización carcelaria previa que se sorprendían ¿por qué? porque les parecía que había allí una especie como de apropiación por parte de los detenidos de facultades que le debían pertenecer a la administración es decir ahí el detenido construyéndose esa carpa está poniendo un límite que aparentemente no estaría dentro de sus facultades pone un límite a la visibilidad un límite al control en una institución en la cual teóricamente no hay espacios que pueda reservar de hecho la requisa es una invasión en la intimidad ¿no? en la intimidad en la cotidianeidad etcétera con finalidades de control el detenido recupera y ahí sí con margen de maniobra o margen de acción muy importante recupera parte de esa autonomía que la cárcel secuestra ¿sí? recupera parte y establece un espacio en el cual no se puede mirar pero eso no lo hace clandestinamente o sea no es una práctica clandestina escondida no eso responde a dos cuestiones una es un código que todos aquellos que conozcan la cárcel lo saben es un código de respeto básico entre detenidos y personal o detenidos de administración penitenciaria y es que la visita no puede ser observada ¿sí? o sea el personal cualquier personal que ingresa a trabajar a la cárcel sabe que la visita no se mira es el código de respeto básico para no generar conflictos ¿no? cualquier conflicto que se desencadene después de la visita puede responder a dos órdenes de motivos uno excesos en la requisa otro abusos en esto de transgredir la norma de no mirar a la requisa luego a partir de ese código de respeto elemental ahí el detenido en la construcción de esta carpa está diciendo tomo ese código y lo radicalizo pongo un límite que es material ¿no? ya no un simple código simbólico de relación sino que pongo un límite material a la mirada de la administración penitenciaria el tema lo interesante es que como en esta comunidad forzada los detenidos dicen no solamente el límite lo pongo a la administración sino que el límite lo pongo a mis compañeros de detención ¿sí? y eso y todo el tiempo hay que señalar digamos esto en esta en esta obligación a compartir todo a que todos mis actos son visibles en cualquier momento por cualquiera no solamente por el personal sino también por los otros detenidos por esto de obligarme a convivir con muchos otros ahí recupero pongo un límite un límite para el personal que no puede ver qué es lo que sucede dentro de las carpas pero también a mis compañeros de detención que no pueden ver lo que sucede dentro de las carpas ¿entiendes? para los familiares que no tienen experiencia de socialización carcelaria eso se presenta primero como no puede ser digamos porque a ver los límites de lo que se observa y lo que no se observa viene impuesto desde arriba esa jerárquicamente establecida no puede ser que su hijo o no puede ser que su marido decida arbitrariamente hasta dónde se ve y hasta dónde no ahora lo llamativo y por eso me parece que digo la etnografía es muy interesante o es muy útil en este sentido de tratar de responder a preguntas que tienen que ver con esto a ver la administración tolera la existencia de esas carpas pero al mismo tiempo hay una devolución de parte de los detenidos que tiene que ver desde mi punto de vista con la requisa un punto de vista construido a partir de lo que dialogué con los detenidos es decir si ellos si nosotros perdón detenidos estamos dispuestos a que nuestra visita sea requisada es decir si yo tolero esa invasión en el cuerpo de mis familiares para que puedan ingresar a la cárcel como la reciprocidad digamos la otra tolerancia es de la administración que está dispuesta a tolerar no ver qué es lo que sucede dentro de las carpas a mí me parecía que interpretando digamos esta como doble tolerancia la tolerancia de un lado que se da de la mano con la tolerancia del otro hay allí una fuerte apelación o una fuerte interpretación en términos de psych donde están ambos contribuyendo la administración por su parte haciendo como oídos sordos digamos o vistas asiento como vista ciega digamos frente a un acto digamos de apropiación del espacio por parte de los detenidos espacio que teóricamente debería estar decidido por la administración pero al mismo tiempo es la administración la que perdón son los detenidos los que toleran la invasión en el cuerpo de los familiares es decir me pareció de nuevo vuelvo me pareció en realidad a partir de lo que de lo que me relataban las personas detenidas en este caso no los familiares hay una suerte como de tolerancia recíproca una tolerancia recíproca que no tiene otra finalidad más que la construcción de un equilibrio poder transcurrir la visita en tranquilidad poder transcurrir el día de visita tranquilo ¿sí? entonces ahora el problema es cuando estas carpas y ahí de nuevo está la diferencia entre los varones y las mujeres entrevistadas ¿por qué? porque los varones entraron los padres las personas que entreviste son padres digamos los padres entraron una vez a las carpas o vieron el paisaje de las carpas y directamente no pudieron tolerarlo así el relato no solamente es de no poder tolerarlo sino que el relato tiene que ver con posturas físicas ¿sí? que se mareaban que se sentían mal que se sentían como ahogados ¿por qué? porque bueno estábamos hablando de carpas que se establecen a nivel del piso ¿no? todo un nivel de precariedad muy alto digamos y el relato era yo tener 50 años 60 años entrando ahí en realidad después de mucho hablar ¿qué es lo que les molesta? digamos que son espacios en los cuales espacios que habilitan la promiscuidad ¿sí? esa es la lo que yo les comentaba hace un rato digamos para el personal por un lado para el personal tratamental en particular pero también para estos varones hay una suerte como de habilitación a la vida promiscua que no debería permitirse en una institución para el personal es una como una puerta de degradación del servicio penitenciario para digo y acá hay que establecer una cantidad de diferenciaciones porque eso es algo que se recoge particularmente de hablar con el personal si si uno en cambio habla con los encargados de la custodia consideran que la carpa es lo mejor que puede suceder porque allí la gente hace lo que tiene que hacer y está todo el mundo tranquilo ¿no? segunda cuestión y para muchos familiares no mujeres porque las mujeres de nuevo esto entra dentro del discurso sacrificial igual que en la cuestión de la requisa no importa también a mí me genera opresión sensación de opresión hago taquicardia etcétera pero entro igual a la carpa ¿sí? en cambio los varones no pero el el elemento digamos el elemento central aquí está está puesto sobre todo el algo que no no a ver no parece no parece vincular todos los discursos o no lo no lo vincula digo explícitamente digamos pero cada uno de estos actores cuando lo menciona hace referencia a la tranquilidad ¿sí? lo que quiero hacer lo que necesitamos es transcurrir el día tranquilos ahora el último dato digamos y este este sí que lo que hace es se construye a partir del discurso de los familiares tiene que ver con la utilidad de esas carpas ¿no? porque por un lado uno dice bueno a ver hay un umbral de tolerancia muy alto en la administración penitenciaria Santa Fecina al menos no sé el resto digamos que admite esas limitaciones al control ¿sí? en una institución donde el control es aparentemente omnisciente no hay espacios que están reservados para los detenidos y por decisión de ellos en el patio de los pabellones perfecto sin embargo la decisión de instalar las carpas no es una decisión espontánea voluntaria etcétera digamos y esto sí es algo que los varones los padres sobre todo no saben ¿por qué las relaciones sexuales se tienen en esas carpas? es decir saben que las carpas se dedican a tener relaciones sexuales y eso lo asocian con la promiscuidad y la degradación moral el tema es por qué se toma esa decisión digamos y eso sí responde a la organización penitenciaria es decir las personas que tienen relaciones íntimas con sus parejas en las carpas de los patios no es porque les gusta sino porque hay una decisión de alojamiento que tiene que los obliga a esto es decir los pabellones en los cuales las carpas están autorizadas son pabellones en los cuales no se permite la visita íntima en un caso y en el otro caso aquellos en los cuales distintos elementos han terminado impidiendo a estas mujeres hacer el trámite para solicitar la visita íntima ¿se entiende? entonces por un lado digamos y digo ahí hay una recuperación sí claramente del margen de maniobra pero es un margen siempre limitado es decir aquellos detenidos que están alojados en pabellones en los cuales la visita íntima está autorizada no tienen ninguna necesidad de instalar las carpas cuando la instalan es cuando tienen problemas de relaciones conflictivas con otros detenidos del mismo pabellón y entonces transcurren la visita en sus carpas y puntos que en general muchas de estas carpas son carpas de los ranchos son los ranchos los que arman las carpas y allí comparten la visita ahora en aquellos patios en los cuales uno ve esas carpas en las cuales los detenidos tienen relaciones sexuales hay un margen de maniobra pero condicionado habilito la carpa como consecuencia de que la administración me impide en el pabellón tener visita íntima pero a su vez también una tolerancia porque en ese pabellón no se puede tener visita íntima pero en los patios sí ¿se entiende? como todo esto para mí no puede explicar si no a partir de por un lado esta obra clásica de Gresham Sy como que de todos los actores están contribuyendo a la construcción del orden lo que yo agrego digamos o lo que podemos agregar es que los familiares lejos de estar en esa penumbra periférica en este caso están absolutamente adentro de la prisión y son actores determinantes en la construcción del orden eso me parece que eso sí no lo he encontrado en las investigaciones que he estudiado digamos todo el hecho de hablar solamente con los familiares me parece a mí hace que no se pueda que se pierda de vista cuál es la traducción no solamente material sino también simbólica que la familia tiene adentro de la cárcel entonces hay como me parece a mí que muchas investigaciones muy lindas muy interesantes pero qué pasa esa idea de que están en la periferia hace de que están en la periferia y veamos cuáles son los efectos que la cárcel produce sobre ellos etc. el tema es qué es lo que pasa con esas familias adentro qué rol cumplen un rol completamente pasivo no es un rol activo y en este a ver en algunos casos lo dicen explícitamente y en otros casos uno lo deduce de la construcción de las acciones lo que están haciendo es contribuir a la generación del orden que ya no descansa entonces solamente entre el personal penitenciario y los detenidos que sería la estructura binaria de la cárcel sino que descansa sobre todos los actores que participan del espacio carcelario pero para esto necesariamente nos tenemos que considerar geográficamente adentro de la cárcel y no en la periferia en las investigaciones estas de las cuales hay que leerlas y hay que nutrirse y son muy interesantes digamos pero hablan ubican siempre a los familiares en el derredor en alrededor de la cárcel en el entorno y no adentro y sin embargo hay momentos como el de la visita salvo ya en tren que advierte esto digamos de cómo la visita implica una irrupción adentro de la institución total una irrupción que se instala por eso me parece como y mi lectura de las carpas tiene que ver con esto digamos con poner de manifiesto como hay un margen de acción un margen de maniobra pero que viene condicionada por la disposición del alojamiento que resuelve la administración penitenciaria ¿se entiende? esto que en muchos casos es desconocido por los familiares los padres creen digamos que voluntariamente se instalan esas carpas sí, se instalan voluntariamente pero porque están en un pabellón que no permite o bien porque el trámite para la obtención de la íntima se alargó etcétera etcétera o no o no se hicieron los exámenes y no se la otorgó ¿se entiende? así que eso era lo que quería me parecía como importante de destacar acá bueno, me parece por mi parte creo que agoté los sí los temas que tenía pensados para dialogar hoy así que no sé si ustedes tienen otras otras consultas o aportes aparte de los que de los que se hicieron y que los agradezco porque me parecen súper enriquecedores ¿no? yo no quiero entender la diferencia que vos encontrás entre los varones y las mujeres y las explicaciones que hay detrás de lo que dicen porque en las entrevistas con las personas con las mujeres que acababan de conocer por primera vez son los mismos discursos como vos hablás de los varones me desmayé lo vi me pareció un asco yo no pienso volver ¿pero qué? ¿a las carpas decís? a las carpas un devoto o sí a los momentos a tener momentos de intimidad dentro de dentro de la casa y de las vicinas con todas las vecinas sin embargo cuando yo hablaba con personas con mujeres que ya lo han tenido un proceso de sensación que ya lo han aprendido por ahí le contaban bueno sí bueno ya con el recuerdo más breve no sé al principio no me gustaba si eso está todo el tiempo en el relato al principio no y después claro entonces yo lo he asomando a procesos de asociaciones de aprendizaje a esas cuestiones que las mujeres por ahí se dan en ese tiempo porque también bueno ellas son las que tienen relaciones usuales con ellas el varón puede quedarse con la promiscuidad pero si tuviera un interés también puede llegar a tener y también una con el nada un pedido más fuerte de la vida de cumplir con esa situación que las obliga a pasar por esa sensación y a valorizar de manera distinta puede ser sí 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 puede ser no no eso sería una buena explicación ahora yo lo que hice me parecía porque en el discurso de los varones aparecía muy vinculado iba de la mano de la requisa iba de la mano de la requisa es decir me mencionaban las dos cosas cuando uno preguntaba pero por qué dejaste o sea fuiste una vez dejaste de ir porque no 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 porque yo otra vez la requisa y el panorama ese de las carpas es intolerable o sea yo no lo puedo tolerar digamos fulano no sé cómo hace pero la respuesta era sí interrumpo la visita pero ellos lo vinculaban en el discurso por eso yo de la mano digamos construí como esta especie de diferencial en los umbrales de tolerancia que no es un diferencial en los umbrales de tolerancia sino que es la posibilidad de descargar la obligación en la mujer digamos y ¿por qué? porque las obligaciones familiares al interior de la familia están construidas diversamente eso que hablábamos hace un rato ¿no? ahora a mí yo lo vinculé porque ellos lo vinculaban en el discurso me auto excluyo de la requisa de padecer la requisa y también de padecer esa cosa tremenda en las mujeres sinceramente no hubo muchas referencias a las carpas ¿sí? a esto de las primeras relaciones sexuales en prisión tanto en la celda como en las carpas y al principio eran molestas porque crees que todo el mundo te está mirando y después te das cuenta que no es así digamos entonces hay como esa especie de naturalización o acostumbrarse al espacio ¿no? pero no una condena moral tan fuerte como en los varones respecto de las carpas que son promiscuas pero igualmente los varones que entreviste que fueron los que participaron del grupo digamos son tres padres ¿se entiende? entonces ese es el esquema que se mantuvieron totalmente digamos a lo largo del tiempo perdón tres padres después el cuarto que no se excluyó que no tiene la posibilidad de excluirse por el hecho de que es viudo digamos y es el único sostén del hijo desde hace 20 años lo acompañan todas las provincias en las que estuvo detenido digamos esa persona también tiene una mirada de condena moral de las carpas pero sin embargo el hijo le explicó ya después de todos estos años ya sabe para qué se usan por qué nadie no es voluntario digamos si podés estar en la celda estás en la celda entonces ese padre por ejemplo las condenaba moralmente pero en cierta forma entendía los otros no los otros y de la mano de la requisa yo no me expongo más al personal y además de no exponerme más al personal las carpas me generan no en las mujeres por lo menos con las que yo día a la vez bueno eso sí claro y también el hecho de no decir de que el varón dice la mujer no dice también es aprendido la mujer al principio dice y luego se da cuenta de los efectos que tiene de decir o de contar o las demás le dicen no te cuentes porque va a partir o las demás del rancho bueno eso igualmente eso sí aparece esto del proceso de aprendizaje digamos aparece en casi todas las investigaciones que leí y también en la mía digamos que tienen que ver con bueno con esto que yo mencioné al comienzo de la retradicionalización de los roles femeninos aparece en la enseñanza es decir es notable como las mujeres digo es notable digamos para el sentido común como las mujeres no establecen vínculos pero en la cola sí se explican en la fila digamos para el ingreso se explican sobre todo respecto de aquellas que vienen vestidas de una forma provocativa que es lo primero que desata la alarma digamos esa mujer va a entrar y va a haber problema digamos o sea identificar si esta viene a una visita del mismo pabellón al que yo vengo voy y le digo voy y le explico y estoy hablando de gente ya gente de una edad digamos que no quiere exponerse a vivir una mala situación como consecuencia de que esta mujer viene vestida como no hay que venir vestida entonces esta especie de como de adoctrinamiento pero de fuerte recurso a una moral casi victoriana digamos ¿no? en el grupo donde no establezco vínculos de amistad ni de nada pero le explico a esta mujer que no tiene que venir así vestida no tiene que venir así vestida no tiene que manejarse de esta forma no tiene que tratar así a las empleadas porque las pone de mal humor toda esta tarea ahora lo sorprendente fue eso digamos encontrarme con la investigación de Caroline Turó en Francia también con todas estas referencias al aprendizaje digamos a las enseñanzas que las mujeres que circula entre las mujeres de los detenidos justamente al ingreso es como que el momento del ingreso se destina a eso digamos a bajar línea respecto de cómo hay que comportarse pero para qué no comportarse para entrar o para comportarse para mantener el orden porque acá todos queremos entrar y salir sin que haya mayores problemas así que pero eso sí lo del aprendizaje que vos mencionás es muy fuerte digamos y aparentemente es muy generalizado no es solamente algo una característica de las prisiones argentinas digamos así que sí yo te quiero hacer una pregunta hoy hablaste de los informes que hacían los grupos interdisciplinarios ajá cuando la importancia que tienen para los detenidos masculinos el rol que cumple la familia y que impacta directamente en las posibilidades de obtener salidas transitorias libertades que se traduce en el informe del equipo y a su vez en la interpretación que le da el juez a ese informe cuando hablaste de las detenidas que no sucede eso porque hay una situación como que naturalizada del abandono y que los informes traducen también eso de que no como que no le dan tanta importancia si la mujer tiene una familia y como se traduce eso entonces en la posibilidad de obtener un beneficio en la libertad la cosa que el encarcelamiento femenino es muy distinto también en cuanto a las duraciones es decir si vos haces una fotografía de las las cárceles femeninas aparte también las relaciones que se establecen entre el personal y las detenidas son relaciones de larga duración digamos porque las condenas son condenas muy largas con excepción de lo que comenzó a cambiar ahora a partir del tráfico de estupefacientes hay muchas mujeres detenidas por ese delito que están poco tiempo presas pero la mayor parte en Santa Fe no era así la mayor parte es gente que está presa hace 10 años entonces las posibilidades de una liberación anticipada una libertad condicional y todo eso no son libertades no son ni siquiera no están en el horizonte como si en condenas de 4 o 5 años en el caso de los varones ahora cuando yo dije yo lo que te quería corregir en esto no son informes de los eso es a lo que se aspira a informes a un informe de un equipo en realidad lo que uno encuentra en los legajos son 3 informes el informe de la terapista ocupacional el informe de la psicóloga y el informe de la trabajadora social que no logran trabajar como equipo digamos y en algunos casos sí claramente como siempre hay excepciones donde logran presentar un informe interdisciplinario con una mirada de las 3 pero si no hay 3 informes de los cuales el que pesa es el informe de la psicóloga digamos el que pesa ¿por qué pesa? porque la cárcel es una institución positivista es producto del positivismo y lo que necesitamos es un diagnóstico y un prognóstico o sea de eso se trata y el diagnóstico ¿quién está mejor preparado? ¿trabajadora social? no la terapista ocupacional tampoco el psicólogo que puede entender cuál es la constitución mental de este sujeto si fue bien o mal socializado y cuáles son sus posibilidades de reinsertarse también por eso digamos y el COEN trabaja mucho sobre esto sobre las propias rispideces en los trabajos en la dificultad pero el trabajo interdisciplinario digamos que nace también de la distinta escucha del juez respecto de los tres informes un informe que no es considerado el otro tampoco y el otro sobre el cual sí se presta atención ¿entiendes? por eso te corregían esta cuestión de que no en general yo casi no he visto en 150 legajos que revisé casi no me he encontrado con un informe producido por el equipo digamos siempre informes de cada uno y también en distintos momentos históricos en los que lo entrevistan al detenido y la sentencia la resolución judicial muy apegada al informe del equipo o al informe del psicólogo del equipo sobre todo en el caso de las mujeres son otras cosas las que se las que se aprecian digamos pero no hay una pero tampoco al estar tan ausente la familia en el encarcelamiento femenino una práctica permanente del encarcelamiento masculino que tiene que ver con conseguir salidas ¿sí? salidas porque mi familiar está enfermo salidas porque mi mamá se quebró o mi mamá está internada y entonces conseguir salir para poder salir un poco del encierro ¿no? una salida por como le llamaban visita ay no me acuerdo ahora pero que tenía que estaba fundada en un artículo de la ley que autoriza cuando el familiar está enfermo es algo que las mujeres no lo pueden prácticamente poner en práctica digamos porque no tienen vínculos familiares con los cuales inventarse estas posibilidades de hacer pausas en el encierro digamos cuestión que explica también en gran medida y que el servicio penitenciario lo estimula también de nuevo hablo de Santa Fe no sé cómo funciona en otros lugares que tiene que ver con las relaciones entre detenidos que es otro capítulo ¿no? que es esto de las mujeres y que reproduce la estructura patriarcal de manera notable como te dicen las propias detenidas ellas van a visitarlos a ellos a las cárceles de varones y no los varones vienen a las cárceles de mujeres digamos entonces pero al margen de esta cuestión digamos esa es la ausencia de la familia pero yo no profundicé en esta cuestión digamos es la ausencia de la familia perdón en las cárceles femeninas la ausencia de la familia de origen la que generan estas mujeres digamos si acertar comenzar a tener visitas con las cárceles con los detenidos digamos con las cárceles en el caso de Santa Fe que funciona fundamentalmente con coronda y con las flores ¿sí? ¿sí? y no yo sé que muy poco trabajo en la casa de mujeres pero me pregunto si es la ausencia de la familia o vosotros fue una negociación que tiene que ver con el cuidado de los hijos las familias no están ausentes no te traen los bienes porque los están cuidando y es tu responsabilidad que vos delegaste al estar presa sí puede ser porque se decían esto y yo esto es entre ellas ah no tiene una visita pero no lo tiene o sea que perdónala a tu madre que no tenía que visitar o había como otro tipo de negociaciones con otros parámetros morales puede ser que tenían que ver con sí como posibilidades de explicación sí puede ser lo que pasa es que yo soy muy tengo muchas precauciones porque como no no es una ausente sin embargo que cumplía otros roles a mí lo que me pasó digamos cuando intenté respetar digamos esto de de trabajar con una muestra más o menos representativa digamos y entonces seleccioné un porcentaje de detenidas y otro porcentaje de detenidos lo que encontré en las mujeres detenidas con las cuales a las cuales entreviste es familias para responder a tu pregunta familias que no viven en Santa Fe que están en otros lugares donde las madres aparte detenidas de muy larga duración con condenas con condenas muy extensas entonces los niños que quedaron solos a los 3 4 años hoy tienen 15 años fueron visitaron a sus padres visitaron a la madre perdón durante en la mayor parte de los casos que te menciono lo visitaron hasta que fueron adultos y cuando pasan a ser adultos dejan de ir a la cárcel se cansan de la cárcel se cansan de transformar eso de sus fines de semana así pero cuando se interrumpe la visita de los hijos eso sigue fue un dato igualmente yo no lo trabajé cuando se interrumpe la visita de los hijos los familiares que antes llevaban a los hijos no siguen yendo eso es lo que se emparenta con esto que vos estabas mencionando digamos esto de bueno mientras los nenes son chicos los traemos una vez que ellos pueden decidir si venir o no venir y deciden no venir yo no vengo digamos entonces antes venía siempre un adulto una tía una hermana una madre digamos trayendo a estos niños y una vez que no hay que traerlos más esa mujer queda sola entonces esas eran las situaciones de mujeres con familia las otras también tenían algún tipo de siempre de colaboración en el sentido que llegaban algunos bienes una vez por mes con suerte o cada dos meses pero familia que venga no digamos por eso por eso una práctica muy difundida entre las mujeres era esto de ir a la visita de otra o sea aquellas que tenían visita y que les daba lástima digamos que fulana hacía dos años que no venía nadie a verla y decían vení te saco para la visita o mujeres que habían tenido intentos de suicidio eso ya y ahí sí digamos esta práctica con los bienes materiales en el rancho no comparto en la casa de mujeres también en el rancho comparto la visita comparto el afecto que no viene y con la familia en la imagen de las sesiones te cuido los nenes no te traigo bienes lo que pasa es que para mí las lógicas digamos que tienen que ver con el delito femenino el encierro femenino son tan fuertes son tan distintas desde mi punto de vista digamos que yo tomo muchas precauciones al momento de ponerme a analizar digamos la situación o sea en la tesis se nota mucho esto de que soy muy descriptiva cuando hablo no analizo porque también hay lógicas o sea como las mujeres llegan a la cárcel digamos no es tan sencillo hablar por ejemplo ya en tren de las trayectorias de encarcelamiento como parte de una trayectoria de desafiliación hablando de esta vinculación con el delito permanente que es lo que sucede con las mujeres o sea esto se puede afirmar todo el tiempo respecto de los varones yo no sé digamos ahora con la incorporación de este tipo de delitos sí exactamente en las cárceles provinciales exactamente en las cárceles provinciales acá lo que te encontrás son delitos serios digamos y de mucho tiempo entonces también allí qué es lo que se construye pero por ejemplo las últimas investigaciones que estaba leyendo sobre la figura de la madre en la cárcel digamos hoy en Santa Fe hay dos personas que están trabajando sobre eso y claro abren un mundo por eso tengo mis precauciones respecto a hacer hipótesis interpretativas sobre la cárcel de mujeres porque me parece que incluso la trayectoria que la lleva hacia allí digamos es muy distinta de la que podemos pensar en el encarcel y también por la masividad ¿no? o sea los números introducen diferencias trabajar en una cárcel donde hay 600 personas o 1200 como coronda y 50 también establece también niveles de es decir es muy difícil pensar la construcción del orden la comunidad forzada o bien rescatar espacios de autonomía si bien esto aparece todo en el discurso de las mujeres cuando son tan pocas digamos hay una relación a veces tan fuerte con el personal penitenciario ¿cómo? no, que en federal hay distinto porque en el hospital en la niatres en la niatres tienen 400 500 personas entonces esas lógicas se ven mucho más y yo voy cuatro meses yendo a las mujeres y se veían de manera informal y también es muy distinto porque se cuentan a nivel individual en entrevistas que lo que se hablan entre ellas de eso de disculpar que se sientan que no vienen por otras cosas escucharle a ver los varones no solo de ver eso a mi me parece que eso es necesario que se lo investigue para poder saber a ver qué es lo que pasa acá una de las autoras que trabajó sobre eso en Francia fue Corinne Rosten sobre el encarcelamiento femenino y ella lo que logra desnaturalizar mucho es esto que yo comenté al comienzo de esta apariencia como de tranquilidad en las cárceles femeninas por oposición al conflicto permanente en las cárceles masculinas cuando los grados que ella identificó de violencia igual habla de cárceles más masivas que las argentinas las argentinas digo provinciales porque acá también son muy pocas las que están en las 5 entonces en las cárceles ella identificó niveles de violencia muy altos en las prisiones femeninas que hacían que el discurso este que habla de la cárcel femenina como un lugar de vulneraciones un poco en menor medida que las prisiones masculinas es decir respondiendo bien al estereotipo no se ajustaba a la realidad al menos no se ajustaba a la realidad francesa que era lo que lo que ponía ella de manifiesto así que pero yo sí tengo como mis precauciones sobre todo a partir de leer esas esas investigaciones ahora sobre la maternidad en prisión digamos y el desarrollo de la y la cuestión esta de lo que te decía esto de la cómo llegar a la cárcel digamos porque incluso sus discursos son muy diferentes las mujeres detenidas de los hombres detenidos si yo creo que hacemos inversiones a nosotros de detención si es que nos hace dificultoso establecer enseguida el hecho de que el hombre que vos dijiste que los hombres son más explícitos y cuentan todo mucho las mujeres pasa todo lo contrario es difícil entablar rápidamente o un poco tiempo no, no, no no sé si por esta lógica del temor o por qué por qué motivo porque también tienen otro recorrido de encarcelamiento son logros más distintas es muy difícil entablar un vínculo en el tratar de tener información y que haya diferencia con los hombres a mí me parece que la perspectiva del tiempo es juega un rol muy fuerte del tiempo no del tiempo de conocerlas para que hablen digamos o para que te cuenten sino de la perspectiva de tiempo en el sentido de la cantidad de tiempo que sé que voy a estar acá adentro digamos digo cuando eso en el caso de eso habilita en el caso de los varones pero son todas posibilidades interpretativas no digo que eso sea realmente así digo pero mientras los varones están preocupados por establecer pausas por acercar digamos la liberación la mujer no puede en todos los casos que yo conozco que son muchos digamos ni siquiera eso no es algo a pensar digamos porque está tan lejos la libertad condicional está tan lejos que realmente no no puedo pensar pausas al encierro digamos las pausas las pausas al encierro es ir a otro encierro digamos que eso cuando las detenidas comienzan a mencionar eso fíjate vos que tirada que estoy digamos que lo único que puedo hacer es ir a otra cárcel a visitar a mi marido o a mi novio detenido digamos o sea como estoy tan abandonada por el resto de la familia que lo que decido es esto concurrir a otra prisión así que me parece a mí siempre sentí pero es una sensación digamos una perspectiva del tiempo muy largo que se opone casi también a cualquier acción los relatos de los de los intentos yo también lo hice digamos de establecer o abrir espacios de trabajo en las cárceles femeninas son mucho más dificultosos y costosos de lo que cuesta una cárcel masculina y lo que pasa es que también es mucho más difícil por lo menos es lo que nosotros con la gente de la universidad terminamos entendiendo era mucho más difícil mover mujeres que van a estar ahí 10, 15 años digamos de los cuales moverlos por una siesta por dos por tres o una actividad que va a durar un cuatrimestre digamos no tiene mayores o la misma instrumentalización de la educación digamos obtener un título para salir dentro de un par de años muy distinto a obtener un título para salir dentro de 10 entonces ahí me parece que el tiempo es muy fuerte la acción de mujeres ya está digamos por eso es un término que no debería masculinizar en el sentido del perfil típico ya la mayoría están presos hoy hay 120 mujeres en el caso del gobernador que son provinciales y federales por el delito claro y me pasaba entrevistando a la directora del complejo contaba que se estima que cada 3 o 4 meses muta la población en un 25% o sea que las condenas son muy cortas y se van modificando lo cual tiene el mismo efecto imposibilita el trabajo en talleres o el tema de estudio porque no hay una instancia de un tiempo que las habilite a poder con lo cual el tema de los talleres las cuestiones laborales de formación en la casa de mujeres termina siendo más anipótica que parte del tratamiento pero mirá vos situaciones tan distintas tan distintas de periodos muy largos exactamente es una pregunta que la mayoría recibe visitas eso es lo que iba a comentar la mayoría recibe visitas buenísimo la mayoría recibe visitas de hecho han estipulado un día que es solo visitas de hijos realmente nos lleva un adulto una adulta que obviamente es la abuela materna en la mayoría de los casos pero se retina y se quedan con las madres o no o sea todos la minoría es la que no recibe y un muy pequeño grupo vinculado específicamente a homicidios de hijos que son como que aparte están aparte porque son a las que quieren matarlo claro claro no la situación bueno acá en la cárcel de mujeres en cuanto a las visitas no era en absoluto era esta bueno Mendoza también una experiencia con una red de familiares de presos ¿no? si que hace unos años en la década que hicieron una suerte de asambleas adentro de la afición con familiares adentro de el amigo Luciano ¿ustedes no le parece ¿cierto? no no ah no pensé que venía si en libro editado si 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 la red de familiares la red de familiares de presos cuando la corte interamericana de derechos sanciona la cárcel de Mendoza porque maravillosas condiciones de agotamiento fue que se generó una fuerte movida se armó esa asociación se armó ese comité duró un tiempo bueno no es que ahora desaparecido pero cuando pierde vigencia y ahora hace un año y medio que está vigente ya en 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 Mendoza el procurador de las personas creadas de derechos como un órgano extrapoder digamos pero también es como una suerte de ver porque existe la persona pero no tiene existencia institucional de hecho no tiene oficina le presta una oficina una cosa muy loca pero que a su vez tiene que ver con esto con la no mirada hacia las personas presas y mucho menos de su familia porque las posibilidades de hacer algo en un complejo por ejemplo como ustedes que tienen un juez de 50 personas con el de Mendoza 120 mujeres digamos un número súper manejable para un teóricamente debería ser mucho más factible claro ¿cuánto se sale a arreglar la cárcel de mujeres? que es lo que siempre decimos dos pesos con su cuenta y es un horror y de hecho paradigmáticamente funciona en lo que fue un ¿cómo se llama? los seminarios son los de cura y los mojas se dieron con ventas un convento funciona en un paso bueno hay mucho trabajo sobre el destino secundario de los conventos digamos para cárceles de mujeres digamos que aparte es como súper sintomático hay sobre eso mucho sí muchos trabajos digamos sobre la cuestión de ese destino pero no les estaba por comentar algo que me olvidé que tenía que ver justamente con esto del encarcelamiento femenino pero bueno ya me vendrá a la mente o no sé preguntas están muy buenos me parecen muy buenos los aportes porque podemos ver realmente la heterogeneidad de la de la detención digamos o sea esto de que la cárcel femenina en Mendoza plante digamos una mutación tan alta de la población en comparación con lo que sucede aquí en Santa Fe digamos plantea para la gente que trabaja sobre encarcelamiento femenino así como lógicas bastante o preguntas muchas preguntas ¿no? o sea en el sentido de si se puede hablar de un encarcelamiento femenino o no digamos y porque creo yo que en sociología del encarcelamiento digamos el número de gente detenida en un espacio más o menos reducido es un dato que se considera lo que estaba por decirte tenía que ver con esto que vos dijiste las condiciones cómo hacer para arreglar una cárcel que está dos pesos con 50 hay unos un trabajo muy muy importante muy interesante que creo yo que también hay que ponerlo en discusión es un trabajo del año 1939 de Ruggi Gerheim que no sé si lo lo conocen se llama Pena y Estructura Social que precisamente habla de las relaciones entre las condiciones deplorables del encierro es decir al margen de las voluntades si hay voluntad o si hay presupuesto o no para sostener una cárcel las condiciones deplorables del encierro y las condiciones de vida fuera lo que estos autores plantean y creo yo que sí casi 100 años después uno podría poner en discusión esos autores lo que plantean a través de un análisis pero muy exhaustivo de cuál fue el cambio en la modalidad de las penas a lo largo de la historia es que las condiciones de vida un principio que se llama el principio de la ley de la ley de la ley las condiciones de vida al interior de la cárcel tienen que ser inferiores a las condiciones más bajas de las clases sociales ¿por qué? digo ¿cómo? para disuadir dentro del principio de disuasión en realidad es una venganza y es castigo y nunca va a buscar ni la ressocialización ni la reinserción si no digo lo interesante es un principio lo interesante desde mi punto de vista es comenzar a ver cómo que es algo que en Europa ya lo comenzaron a ver sobre todo con los migrantes digamos y aquí también se puede observar cómo en realidad muchos detenidos señalan que los primeros accesos a servicios brindados por el Estado los tienen encerrados y no afuera digo allí este principio que es un principio histórico digamos de la relación entre las sociedades y sus lugares de encierro comienza a debilitarse seriamente cuando las condiciones adentro esto es escolaridad esto es servicios de salud absolutamente precarios y absolutamente decadentes pero suelen ser la primera vez con las cuales se encuentran estos detenidos entonces digo comenzar no es que digo sino que en Europa con los migrantes encerrados comienzan a discutir la vigencia de este principio de la ley elegibility cuando en realidad sería un amor elegibility en el sentido de que los argumentos que se tuvieron que se plantearon cuando acá cuando se planteó en la baja de la edad de la vida de que dentro del sistema carcelario no hay acceso a los chicos a bueno pero eso es una utilización perversa ya realmente no es por eso pero uno de los tantos es intentar un tierno para dar sustento a nivel de la mano dura digamos de trabajo la realidad lo que es hacer un servicio pero bueno lo que quería lo que lo que lo que interroga esto digamos es que los niveles de degradación de la clase en la cual o bien de los grupos si no uno quiere hablar en términos de clase de los grupos en los cuales se selecciona la población detenida digamos son tan elevados los niveles de degradación son tan elevados que las condiciones al interior de la cárcel es decir un estado que estaría pudiendo garantizar una sobrevida al interior de la cárcel que no la puede garantizar en los barrios de proveniencia de estas personas detenidas digo es como sobre todo pensando en los niveles de violencia en los cuales se está pensando en la provincia de Santa Fe en particular no en todos los lugares en general pero porque claramente uno habla con la gente de Río Negro y esa no es la situación donde los índices de letalidad al interior de la cárcel son muy altos mientras que afuera en los barrios hay niveles de violencia pero que no comprometen la vida tal vez no de la forma de lo que está pasando en Santa Fe cuando la tasa de homicidios en lugares muy específicos porque no es la tasa de homicidios generalizada sino muy localizada es muy alta y esas personas son personas que cuando los entrevisto lograron son los únicos de los cuales de todo el barrio que lograron sobrevivir ¿cómo? a través del encierro digo que es otra discusión que se abre precisamente cuando a ver esto de la cárcel como un lugar negativo si claramente la cárcel como un lugar negativo nadie lo discute produce daños etcétera pero se encuentra Megan Comfort en un espacio de encarcelamiento masivo como la cárcel como la única agencia del Estado que tienen a su mano estas mujeres de hombres violentos única intervención en otros casos los propios detenidos y los propios familiares que es otro capítulo de mi tesis digamos que me dicen tuve dos hijos uno está muerto el otro está preso prefiero que este esté preso preferiría que los dos estén presos entonces cuando en ciertos lugares de la sociedad comienza a hacerse una una estimación digamos entre el riesgo de la vida en libertad digamos y la denigración de la vida pero conservación de la vida en el encierro esta opción como una opción de una no elección una opción de hierro digamos entre una sociedad un Estado que no puede garantizar la existencia afuera es correcto digo lo comparto lo que vos decís pero además son tantas las cuestiones las variables y las cuestiones que se discuten al interior de la temática general de la cárcel que bueno es difícil hacer un recorte como lo has dicho varias veces pero también si uno pone la mirada desde el Estado como aquel que está avalando y sosteniendo ese modo de sobrevida mirando con una fotografía a cualquier cárcel imagino la Cabe ahí es donde decís más allá de estas otras posiciones y de estas otras miradas digo pero desde ese lugar insostenible para eso no te quería con este comentario no, no, no te entiendo no lo que decía lo que decía era que lo que vos dijiste es un principio de funcionamiento histórico e internacional de funcionamiento de la relación entre la sociedad y las prisiones que las prisiones tienen que ser decadentes para disuadir del delito a eso digamos pero bueno eso que ahora se pone en discusión gracias a todos nos vemos el próximo viernes el próximo viernes y sábado el próximo viernes el próximo viernes Gracias.